Buenos días, alcaldes. 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 Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 1215 del día miércoles 6 de enero 2020. Tabla, lectura y aprobación de acta sesión ordinaria número 1213. ¿Alguna objeción? ¿Señor alcalde? Sí, Ramón. Buenos días. Muy, muy, muy. Buenos días. Algo bastante mínimo en la página 3, en el acuerdo número 2. El acuerdo fue en torno a un pasaje. El pasaje se llama Caupolicán-Peña-Lagos. Hay uno ahí. Caupolicán-Peña-Lagos con S. Gracias, señor Ramón. Gracias. Se corrige. Aprobado el acta. Temas nuevos. Informe calafón de mérito en virtud del artículo 27, letra A de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Se pone Elizabeth Zambra-Bugueño, directora de personas. Señora Elizabeth, por favor. Buen día, señor alcalde, señores concejales. Señores concejales, buen día. Primero que todo, desearle a todos un feliz año. Que este año sea maravilloso para todos. Yo tengo que dar inicio a este año, 2021. Como la ley lo señala y lo dijo recién el señor alcalde, corresponde a la dirección de personas informar el estado del escalafón de mérito. Para conocer todo, el escalafón de mérito es un instrumento que se ejecuta luego del resultado de las calificaciones de los funcionarios municipales. Este año, 2020, fue un año distinto. Por lo tanto, hubo muchas situaciones que impidieron llevar un proceso calificatorio de manera normal y habitual. Es por ello que en virtud también de las facultades que tiene la autoridad comunal y también algunos dictámenes de decontraloría, la sugerencia para este año fue repetir el mismo proceso del año anterior. Así también, aquellas personas que se pudieron haber afectadas tuvieron también la oportunidad de elevar una solicitud apelando a ello. Nosotros, en este minuto, dentro de ese proceso, estamos finalizando con aquellas personas y ya esta semana el escalafón de mérito estaría disponible para todos los funcionarios municipales. Eso es lo que yo puedo informar en cuanto a lo que señala la normativa respecto a esa temática. ¿Ya? ¿Eso es, Elizabeth? Sí, eso es todo, alcalde. Solamente es información respecto del estado del escalafón de mérito. ¿Ya? O sea que falta un poco para terminarlo y ahí se muestra el consejo. Exacto. Se tiene que publicar, las personas tienen que ser notificadas y cualquier situación, las personas también tienen derecho a observarlo. O sea, podríamos decir que el escalafón está en proceso. A punto de terminar, alcalde. Vimos los temas jurídicos ayer y está a punto de estar listo. No sé, en el fondo esto es solo una información para el consejo. Correcto. Aquí no se vota, es poco lo que hay que opinar porque en definitiva se está siguiendo lo que dice la ley. De todas maneras, ofrezco la palabra. ¿Señor alcalde? Sí, Luis. Sí, una consulta, con respecto a la información que entrega, dice, se termina el estudio, ¿no es cierto? ¿Cuántos días tiene para la persona, digamos, que se pueda sentir afectada, que no esté conforme? ¿Ese tiene un plazo, tiene un mínimo? ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, las personas que se vieron afectadas, respecto de la calificación, tuvieron cinco días de plazo para apelar una vez notificada. Como les contaba en un inicio, muchas personas no se notifican de manera personal. Sin embargo, también la ley señala que nosotros tenemos la obligación de enviarle a su domicilio, mediante carta certificada, a aquellos funcionarios que no se presentan. En este caso, las apelaciones de aquellos funcionarios que quisieron apelar, nosotros ya terminamos el proceso, porque la ley señala que se han notificado, ya se cumplió el plazo de cinco días, que es lo que se estima según la normativa. Ya. Gracias. Correcto. Gracias, señor doctor. Bien, pasamos al segundo punto. Ley de retiro, en virtud del inciso 3, primero de la ley 221.135, expone Elizabeth Sampers. No se escucha. Ahí sí, ahí sí. Bueno, la ley 21.135 de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, expone lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que está en la lámina siguiente, ya, establecer mejores condiciones de ingreso para los funcionarios, aquellos que por edad puedan pensionarse. Esto es previa postulación y cese de los cargos por aceptación de la renuncia voluntaria. En la práctica, ¿qué significa eso? Nosotros, mediante un comunicado previamente en la subvere, la subvere nos informa a nosotros que se inicia el proceso de postulación. Nosotros notificamos a aquellas personas que están o cumplirían requisito para ese requerimiento. En el caso de las mujeres, 60 años, y en el caso de los hombres, 65. Las personas aceptan o no el derecho a postular, ya. En ese caso, esto se cumple, esta ley está vigente desde el 2014 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. ¿Qué ha ocurrido en el municipio? Nosotros, la postulación en el año 2018 fueron 26 personas. El año 2019, 8. Y el año 2020 postularon 13 personas. Luego de eso, por un proceso interno que hace la subvere, la subvere dice, estas personas quedaron aceptadas para proceder o iniciar su proceso de retiro. Y en este año, este año 2020, la cantidad de personas fueron 6, que son los nombres que están ahí. Una persona, que es don Jaime Rodríguez, que es de transporte, un conductor. Mario Araya Larraguidel, que ustedes lo deben conocer, porque son nuestros jefes de remuneraciones. Don Luis Vistoso, a los 71 años también se retira. Él es un jefe de uno de los departamentos de tránsito. Don Carlitos Lama, que es la persona que ve las canchas. Es conocido como el canchero La Rosita Adela, que trabaja en Secretaría Municipal. Y Don Juan Ibarra, que era un exfuncionario del juzgado policial local, del segundo, que lamentablemente él falleció este año. Es importante señalar que las personas no están obligadas a postularse. Las personas, es voluntario el retiro. Incluso, si esas personas que yo les señalé anteriormente, a última hora, quisieran retractarse y no irse, también cabe la posibilidad de que puedan hacerlo. ¿Ya? Lo que tienen, yo vengo a pedir el día de hoy al consejo. Las bonificaciones. Existe una bonificación con cargo municipal y una bonificación adicional, o por bono por antigüedad, que es de cargo fíjido. Lo que yo vengo a ver hoy en día es la bonificación al cargo municipal. ¿Qué significa eso? Que la bonificación por ley corresponde a seis meses. Son seis meses que se le pagan a la persona una vez retirado. El acumulado, se hace un cálculo a las doce últimas remuneraciones. Sin embargo, la posibilidad que tiene también aquella persona que se retira es de aumentar esa bonificación a once meses. Por lo tanto, lo que yo le voy a decir al honorado del consejo es su aprobación para aumentar de seis meses a once meses la bonificación. Esta situación se ha hecho en años anteriores también con otros funcionarios que se han retirado. ¿Ya? Eso es en el discurso rigor. En términos económicos, el cálculo viene en la página siguiente. El retiro voluntario tiene un monto de 20 millones de pesos aproximados. Son valores que se tienen que recalcular, pero el aproximado es eso. Y el complementario, que es lo que nosotros estamos solicitando, aumentaría en 15 millones también el monto. ¿Ya? Entonces, la última lámina señala, pues, en un artículo específico de la ley, que es el decreto 4, ya, nosotros tenemos que pedir al honorable consejo acceder a ese beneficio para que los funcionarios municipales, evidentemente, puedan retirarse de manera digna y con un, ojalá, un monto mayor al asignado. Eso es el consejo. Entonces, la idea, o pongo, expuse esa situación y espero sus comentarios. La palabra es... Sí, como no... Alejandro. Alcalde, perdón, yo me voy a pronunciar de inmediato. Yo estoy absolutamente de acuerdo con estos beneficios para este grupo de personas de nuestra municipalidad, a los cuales muchos de ellos los conozco personalmente, incluso antes de ser concejal. Y creo que han dado un trabajo muy abnegado a la comunidad. Y lo digo muy sinceramente porque voy a... La impresión que me he formado ya al interior de la municipalidad como concejal, pero la que tenía cuando era gerente en la Asociación Chilena de Seguridad, que gente que está dispuesta a trabajar intensamente, a asumir muchas responsabilidades y a aceptar muchas injusticias en cuanto al juzgamiento de su trabajo. Así que quería manifestar esto brevemente, alcalde, desde ya para adelantar mi voto, que va a ser absolutamente favorable. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Señor alcalde. Alcalde. Luis. Sí. Señor alcalde, sí. Digámoslo, lo que no me queda muy claro, me gustaría que me lo especificara bien. O sea, aquí normalmente se pagaban seis meses, que tiene un valor. Al aumentar los 11, eso prácticamente se duplica el valor que tendría que pagar la municipalidad, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y esa es la autorización que se pide al Consejo. Exacto. La autorización que se pide al Consejo es que podamos aumentar la bonificación a la gente que se va. Perfecto. Creo que es de toda justicia, en todo caso. Robinson, gracias, Luis. Gracias a usted, doctor. Gracias, alcalde. Gracias, Elizabeth, por la exposición. Una consulta, el número que se propone de funcionarios encuentro que es bastante acotado. ¿Es porque nuestra población en promedio está bajo el umbral de la edad para jubilar o porque el incentivo no es suficiente, más allá de lo que uno puede mirar en una cifra global, que es interesante, prefieren seguir trabajando en lugar de someterse a este incentivo? Efectivamente, ha ocurrido en algunos casos, concejali. Nosotros tenemos personas sobre 65 años, en el caso de los varones, que han decidido de postular, de postular. Ahora, nosotros, como dirección de personas, incentivamos a que postulen, más allá de que si ellos que hacen beneficiados, puedan no aceptarla finalmente, pero aseguran la postulación a lo menos. ¿Por qué? Porque las postulaciones están demorando alrededor de tres años, mamá. Entonces, nos cuesta mucho entender a alguna persona que, en día de hoy, ni siquiera pueden postular al beneficio, más allá de que ese beneficio se puede demorar tres años, incluso si se adjudican el beneficio, tienen la posibilidad de rechazarlo una vez adjudicado, pero hay personas que no han querido hacerlo. Muchas gracias. El comentario, toca. Muchas gracias. ¿Qué les parece si votamos esta moción? Don Alejandro Pino. Aproba, alcalde. Aproba, a favor, ya. Don Royson Hernández. Aproba, alcalde. Gracias. Ramón González. Aproba, señor alcalde. Gracias. Jocelyn Lizana. Aproba, alcalde. Gracias. Camilo Araya. Felicito y apruebo la iniciativa, alcalde. Gracias. Aproba. Feris Velasco. Buen día, alcalde, colegas concejales, funcionarios, muy feliz año, éxito en todo, claramente apruebo y todas las medidas que vayan también en el bienestar de nuestros funcionarios públicos que hacen una tremenda entrega, claramente apruebo. Gracias. Roxana Daros. Buen día, alcalde. Feliz año a la directora de personas y a todo su equipo y apruebo, alcalde. Muchas gracias. Luis Aguilera. Sí, señor alcalde. Yo creo que todo lo que vaya en beneficio de nuestros trabajadores, de nuestros funcionarios, es bienvenido y por lo tanto apruebo. Gracias. Luis Tavilo. Buenos días, alcalde. Igualmente, feliz año a todos y todos los funcionarios municipales, a los colegas del consejo. Apruebo, alcalde. Una excelente iniciativa. Gracias. Oscar Olivares. Obviamente voy a aprobar. Muchas gracias. Se aprueba, entonces, el aumento del incentivo por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Gracias, Elizabeth. Solicitud de aprobación plan comunal de seguridad pública. Expone el señor Gonzalo Arceo Buenavente, director de seguridad ciudadana. Don Gonzalo. Señor alcalde, estimados concejales, buenos días a todos. Nos corresponde en esta sesión presentar el plan comunal de seguridad pública conforme a la ley 18.695, en su artículo 56. Antes de dar paso a la presentación, comentarles que este año, como ustedes todos saben, se dieron varias complejidades para poder desarrollar este plan en el sentido de poder intercambiar con la comunidad y principalmente con los dirigentes de los diferentes sectores de la comuna, el diagnóstico de seguridad comunal, que es muy necesario porque este es un levantamiento que se hace a partir de las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el equipo tuvo que esforzar y reforzar las medidas, incluso llegando a enseñar el uso de la tecnología de la videoconferencia, y de las plataformas hacia algunos dirigentes, sobre todo rurales, de algunas comunidades rurales que también no tenían acceso a ello. Así que tuvimos que hacerlo en forma presencial, en la forma videoconferencia, y lo que nos planteó un desafío muy importante, y que finalmente se concluye y se elabora este plan comunal, que va en beneficio y es coayudante y además es subsidario del plan comunal regional, o sea, del plan regional de seguridad pública. Así que, dicho esto, yo lo dejo con el profesional de nuestra unidad de análisis, quien elaboró este plan, que fue enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito en forma anterior, para que nos diera su visto bueno, y se los queremos presentar a ustedes en esta oportunidad para su aprobación. Lo dejo con Pedro Romero, que es el expositor. Alcalde, consejo, buenos días. Antes que nada, quiero hacer una pequeña introducción, que es un poco el resumen, el resumen de los cuatro años del plan comunal, el primer año de seguridad ciudadana y el primer año de la dirección de seguridad ciudadana, que es un hito en la aplicación de los planes comunales. En ese sentido, hay diez puntos que resumen seis años de la gestión de seguridad ciudadana y tratamos de ser súper sucinto un tema que es muy complejo. El primer punto tiene que ver con que de las 346 comunas del país, la Serena fue elegida dentro de los diez municipios para aplicar un nuevo formato de planes comunales de seguridad pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seis años anteriores se aplicaron formatos antiguos y hoy día nuestra comuna, producto de la gestión que realizó el Consejo de Seguridad Pública a través de su alcalde, se fue afiatando y se logró que la subsecretaría confiara en nosotros y se nos invitara a participar en este nuevo plan. El formato antiguo consta de diez temas que duraban de 2015 a 2020. El formato actual se centra en delitos que solo fueron tres, robo en lugar habitado, robo con violencia e intimidación, infracción a la ley de armas que va a durar del 2021 a 2025. El enfoque antiguo era solamente a nivel comunal. ¿Qué significa esto? Que los datos que arrojaba la subsecretaría siempre consideraba solo la comuna. El enfoque actual del nuevo modelo, además de considerar niveles comunales, considera el nivel territorial. Y aquí yo quiero reparar algo súper fundamental, alcalde y consejo. Que la metodología actual que estamos usando representa un trabajo que está haciendo la dirección que tiene que ver con levantar la primera memoria delictiva de la comuna y, por no decirlo, del país. Texto en inauguración por el equipo de la dirección. ¿Cuál es la cualidad de esta memoria que es la base del plan comunal? Que es un análisis de los últimos tres años, cada año por trimestre y se concentra en los microsectores y, por ejemplo, la compañía alta que se dividió en cinco microsectores y la baja en cinco microsectores. Esto es una característica de la memoria que es la base del plan comunal actual que utilizó la subsecretaría de expresión de delitos para refocalizar los sectores donde se va a aplicar este plan. Como punto nueve, se le asigna al Consejo Comunal de Seguridad Pública, como lo decía Gonzalo, y a través de la ley veinte mil seiscientos noventa y cinco se le entrega una relevancia en la ejecución y articulación de todas las programas a nivel de prevención comunitaria del delito de la violencia en la comuna y se le entrega al alcalde y al consejo esa obligación. Y en el punto diez, profundice y potencia el vínculo del Consejo Comunal y la coordinación regional. ¿Qué significa esto? Que el nuevo plan comunal de seguridad pública tiene el mismo fin que el plan regional. ¿Qué significa? Que todos los planes comunales están vinculados a la coordinación regional de seguridad pública. Entonces, en el sentido del alcalde y consejo, estos diez puntos más o menos muestran lo que ha sido el ejercicio de la seguridad en la prevención. Pasando al segundo punto, esta es la estructura básica y elemental del formato plan comunal. Nosotros quisimos mostrarlo porque el plan con sus cincuenta y cuatro páginas está organizado de esta manera. Tiene un fin, tiene un propósito, tiene componentes y actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fin es el mismo fin que tiene la coordinación regional de seguridad pública. Donde cambian a nivel comunal son los propósitos, que son cuatro. Cada propósito tiene distintos componentes y cada componente tiene actividades. que varían entre cuatro y ocho. Entonces, un poco para enmarcar el formato, el nuevo formato plan, nosotros quisimos mostrar este resumen del plan comunal. Por favor, la próxima. Ahora, en términos técnicos, y en esto quiero ser sumamente claro, este trabajo lo estuvimos haciendo durante casi tres meses entre la subsecretaría y nosotros. ¿Y por qué digo la subsecretaría? Porque en este nuevo formato, la subsecretaría, con la información del CIED o del CEA, y con la memoria delictiva nuestra, ellos plantearon y focalizaron un plan comunal. Entonces, lo que les vamos a mostrar, porque son cincuenta y cuatro páginas por fin, entonces, ustedes comprenderán que cincuenta y cuatro por cuatro podríamos estar todo el día. Por tanto, el fin que persigue este plan es que la comuna de La Serena disminuya su nivel de delitos e inseguridad y violencia durante el periodo de ejecución del plan. Y el primer propósito del fin es disminuir el nivel de robo en los gravitados. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el primer delito que la subsecretaría pudo focalizar. ¿Y por qué focalizó este delito? Porque el análisis que estábamos haciendo nosotros en la dirección, nos dimos cuenta que hay lugares específicos de la compañía, específicos de APAMPA, específicos de la antena, en donde se dan un tipo de delito y no otro. Entonces, la subsecretaría, ¿qué hace? Se recoge el trabajo que estamos realizando y nos propone que lo que tenemos que hacer primero en la comuna es disminuir el nivel de robo en lugar habitado en sectores residenciales urbanos de la comuna. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el robo en lugar habitado centra en más del 70% de los delitos más en la ciudad que en el campo. Y el componente de ese propósito es ejecutar un protocolo de colaboración entre municipio, policía, fiscalía. Y aquí me quiero detener. Cuando hablábamos recién en el punto anterior que el Consejo Comunal hoy día tiene una facultad, nosotros incluimos hoy día en los componentes a la fiscalía, a las policías y al municipio. Y eso es muy importante porque hoy día nosotros podemos proponer algo a la fiscalía y proponer algo a las policías. La próxima, por favor. El propósito dos, disminuir el robo con violencia o intimidación en la vía pública. Además del robo anterior, nos dimos cuenta que los bien o mal llamados carterazos, como lo llaman por ahí, en los últimos periodos había aumentado, pero no le habíamos puesto el cuidado, digo yo en el sentido de la información estadística, pero esta memoria nos permitió arrojar que lo que estaba aumentando peligrosamente en el centro y que las policías no se habían percatado y se percataron gracias a la información que nosotros entregamos es que teníamos que hacer una prevención comunitaria en el centro de la comuna con respecto a los robos que se habían concentrado en jóvenes y adultos en los sectores focalizados anteriormente descritos. Y para lograr este propósito el componente uno es una estrategia local para la persecución penal efectiva lo que nos implica que tenemos que trabajar este propósito de la mano con el ministerio público y con las policías. Propósito tres, por favor. Disminuir el nivel de infracción a la ley de armas. Ahora, curiosamente, nos dimos cuenta que en el sector de la antena si bien es cierto todo el mundo sabe que el tema del consumo y el microtráfico es alto, el problema que tenemos ahí es que las denuncias que se concentran en el sector de la antena tiene que ver más con la infracción a la ley de armas que con el consumo de droga. Entonces, aquí hay un tema también que tiene que ver con la política digamos con la prevención a través de la denuncia segura. ¿Cómo nosotros vamos a lograr hacer esto? Vamos a implementación por parte de las policías de patrullaje de saturación de alta presencia de efectivos en un sector determinado. ¿Qué significa? Que hoy día nosotros tenemos la posibilidad a través de la Fiscalía de Foco y a través de Carabineros de Investigaciones de poder generar estrategias sumamente focalizadas en ciertos sectores de nuestra comuna. Propósito 4, por favor. Y para finalizar este extracto porque cada propósito tiene 8, 9, hasta 10 actividades que obviamente se las vamos a hacer llegar a ustedes en su minuto. o si alguien lo requiere se lo podemos hacer llegar durante el día. Disminuir el nivel de actividad criminal y violencia en ciertos de las compañías. Ahora, nos dimos, nos percatamos en los análisis que cuando hablamos de nivel de actividad criminal es porque existen organizaciones formales que se dedican específicamente a generar actos de violencia y criminalidad en toda la comuna. Y ese dato lo recogimos recién el año pasado. Te digo por qué el año pasado porque empezamos a trabajar el tema de forma más focalizada. Si no hubiésemos logrado trabajar focalizadamente el tema y no haber entendido que los delitos mutan de generación de padre, de hijo, de hijo, abuelo, no habríamos logrado proponer este propósito. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Ejecución de una estrategia de derivación e inserción de jóvenes infectores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando aumentan los niveles de inserción escolar eso tiene una influencia directa en que algo está pasando en las familias que tienen que ver con los infectores de ley. Y aquí viene lo más fundamental de esta matriz. La matriz fue organizada en torno a tres ejes. Información de fiscalía de foco, información a gendarmería de Chile y información digamos que se construyó en la dirección. Y en esas tres informaciones nosotros logramos identificar lo que estamos planificando que finalmente es lo que su secretaría aprobó lo que nosotros le estamos mostrando. Alcalde de consejos nosotros quisimos ser sumamente sucintos para un tema muy complejo y muy largo que es muy digamos que es de alta preocupación pero hemos tratado de imponer mucho profesionalismo al ejercicio de la prevención comunitaria que es la obligación del municipio el municipio por ley tiene que generar prevención comunitaria del delito y la violencia. Bueno, alcalde, ahora los dejo con nuestro director Gonzalo Alcego. señor alcalde concejales no sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta para complementar un poco como buen plan como todo plan es perfectible modificable y se está actualizando en forma permanente por lo tanto una vez que ustedes se estiman conveniente aprobarlo todos estos detalles y todo este plan se envía a la subsecretaría y se puede ir modificando durante este año hasta su publicación. Nosotros hemos querido bajar este plan para hacer un resumen digamos de todo lo que hemos conversado porque es bien técnico bajar este plan a la comunitaria prácticamente porque entendemos que ahí hay que profundizar el tema de la prevención del delito trabajar en conjunto con la comunidad otorgándole ciertas herramientas de prevención en la cual el alcalde ha impulsado una gran iniciativa que es la entrega por ejemplo de kit de cámaras de vigilancia que ya hemos entregado cerca de 320 porque son kits que tienen 4 cámaras hemos entregado logos disuasivos hemos entregado logos para los vehículos hemos entregado silbatos preventivos hemos entregado alarmas individuales hemos coordinado reuniones con las organizaciones lo hemos orientado acerca de los usos de las herramientas como whatsapp y tecnológica la verdad que en ese sentido la profundización que se ha hecho en el tema comunitario de la prevención yo creo que ha sido esencialmente satisfactorio y así lo ven los diferentes sectores de la comuna no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿alcalde? sí ¿puedo hacer una intervención? estimado director Gonzalo agradecer el esfuerzo que se ha hecho yo sé que ha sido el 2020 un año complejo el 2019 también lo terminamos muy complejo y respecto a este tema que es absolutamente urgente y necesario abordar con el profesionalismo que lo están haciendo ustedes como área del municipio y en coordinación con las entidades que ha señalado Pedro yo tengo algunas observaciones me gustaría conocer el documento porque para aprobarlo ojalá sería súper interesante que a lo mejor se pudiese aprobar con las observaciones o los aportes o la discusión que podamos hacer en medio de este seno en el seno de este consejo perdón solamente para que se tome como consideración yo sé que es un instrumento a nivel interno de ser súper cuidadoso cuando nosotros nombramos algunos sectores por ejemplo en el ejemplo que puso Pedro respecto del sector de la antena tratar de no estigmatizar los sectores porque todos sabemos que ahí ocurren algunos actos a veces violentos pero yo vivo en el sector de Serena Oriente y le puedo decir que en este sector también se cometen muchos digamos delitos de alta connotación pública y que afectan a a los vecinos del sector entonces eso solamente como como un téngase presente respecto de los delitos que se incluyeron en este plan también sería importante conocer cuáles son los instrumentos que se utilizaron también lo expuesto señala el digamos el efecto que tiene en nuestras niñas niñas y adolescentes la decepción escolar pero yo ahí más que hacernos cargo nosotros de esto también yo diría que no es un tema solo de las familias vulnerables sino que tiene que ver con cómo el estado los gobiernos de turnos le ofrecen reales posibilidades a estos niños niñas y adolescentes para que puedan continuar los estudios tienen el resguardo necesario para tener planes y programas que se adapten a las distintas realidades de niños rurales de niños del sector más poblados porque lo hemos visto en esta pandemia uno de los efectos más complejos ha sido de que nuestros niños y niñas tienen posibilidades de conexión a través de la internet por ejemplo que ha sido muy deficiente entonces por lo tanto también ahí el plan que refleje no solo la responsabilidad que tenemos nosotros como familia sino que la responsabilidad que tiene el estado como un derecho de garantizar que niñas y niños tengan la posibilidad real de poder terminar sus estudios todos sabemos que la baja escolaridad también incide en que los niños a veces niñas cometen delitos o se van adquiriendo otras costumbres digamos eso y lo otro me gustaría saber cómo en el plan de seguridad comunal que es un plan de seguridad pública establece bien la particularidad de la comuna de la serena yo entiendo que acá la idea fue trabajar un instrumento que pueda ir en directa relación con el plan regional porque no se entendería que no estuvieran vinculados pero también nosotros la comuna de la serena tiene particularidades entonces somos la ciudad que primero eligen ya lo dijeron en televisión para venir a vacacionar por ejemplo somos distintos con Barbalá Vicuña La Higuera que se vea bien reflejado en el programa y lo último para no darles la lata pero no quería perder la oportunidad de mencionar esto es como también el plan regional este plan comunal de seguridad ciudadana también incorpora un delito que a veces es silencioso pero que está matando a mujeres que es la violencia entre familiar que creo que también tiene que estar ahí nosotros tenemos una oficina de la mujer hay profesionales muy capacitadas para trabajar este tema tenemos el centro de hombres entonces me gustaría que también que el plan quedara reflejado aquello esto estimado alcalde estimado Gonzalo gracias muchas gracias muchas gracias Rosana Felipe Velasco alcalde muy interesante el plan que se plantea y hemos visto yo creo todos los consejeros y los funcionarios el trabajo del equipo de Gonzalo Arceus de seguridad de orientación y de trabajo con las juntas de vecinos y con las organizaciones territoriales que creo que es muy relevante y ahí hay un vínculo importante que lo destacan los diferentes dirigentes en ese aspecto creo con especial interés que esto se desarrolle con los focos que están mostrando sin duda me gustaría probar que nos pudiera mandar también más el texto de lo que corresponde al detalle pero solamente hacer algunas sugerencias o que puedan incorporarlo también la incorporación de áreas comunitarias y que eso tiene también que ver con solicitar mayores recursos a nivel central a la subsecretaría de prevención del delito y otras cosas hemos visto diferentes planes que han aprobado pero que son en algunos sectores puntuales pero hay gran cantidad de sectores que están en situación de abandono de vulnerabilidad y que generan situaciones de inseguridad y que eso afecta también estos planes que trabajan de manera preventiva el municipio y las policías alcaldes creo que también es muy importante y relevante ver un tema muy complejo que lo hemos visto a nivel nacional y que lamentablemente también está en nuestra comuna el tema del micro y del narcotráfico que lo vemos reflejado quizás de manera más plausible cuando tiran estos fuegos artificiales o algunas cosas que reflejan también un poco la violencia y alguna segregación que comentaba Roxana y de algunos sectores entonces todo el tema de seguridad y tiene que ver también con diferentes aspectos situacionales que sería importante poder incorporar y también visualizar recursos de otros departamentos y de otras áreas como lo han estado haciendo por último creo muy relevante también que ese trabajo ojalá generar alguna alianza estratégica tanto con seguridad pública con nuestro departamento con Gonzalo con la conurbación porque hay muchos delitos cruzados cuando vemos cosas en San Joaquín en Tierra Blanca o en otros lados que se cruzan los delitos y muchas veces se pierde un poco el seguimiento y sería importante poder hacer algún trabajo en conjunto el tema del turismo que es un tema que nos afecta bastante en temas turísticos que lo vamos a ver ahora en la temporada y volver a incorporar todos estos temas que lo hace muy bien la dirección con Gonzalo de vincularse con la organización de las autoridades aprovechar esa base de datos de información y ese vínculo directo que existe con algunas herramientas tecnológicas que nos permitan vincular optimizar y generar una respuesta más rápida y derivar a los organismos correspondientes a algunos de estos temas creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo y que sin duda el tema de la seguridad es una de las principales necesidades de la ciudadanía aquí en la comuna de La Serena y en el país alcalde gracias muchas gracias Félix alcalde ¿alguien más? sí alcalde bien Alejandro es que yo yo quería preguntar si este tema se va a tratar también en el consejo comunal de seguridad en el cual dos concejales formamos parte para afinarlo más tomar en consideración lo que los colegas han señalado y posteriormente pasarlo también para la aprobación respectiva de todo el consejo se va a hacer de esa manera sí concejal se va a ver el próximo se va a hacer de esa manera corresponde también que sea presentado al consejo de seguridad comunal así que para que usted para los concejales que están en esa conclusión lo pueda lo vamos a tener con anticipación el documento antes de la reunión de consejo para poder tener ya estudiado me refiero al documento escrito sí yo sí yo quiero que los concejales tengan la tranquilidad como lo explicaba la concejala Roxana Haro todos los delitos e incivilidades están expuestos en dicho plan lo que se hizo hoy día fue presentarles un extracto como así mencionaba el profesional porque es muy largo y cada institución tiene a cargo una función específica en cada área o cada propósito que se le explicó anteriormente por lo tanto en lo que compete al municipio cierto nosotros tenemos claramente establecido en dicho plan lo que nos corresponde en materia de prevención de acuerdo a las facultades que nos que nos otorga la ley de en relación a la seguridad comunal por lo tanto en ese sentido todo lo que lo que ustedes han nombrado y lo que ustedes eh estiman por ejemplo la violencia intrafamiliar que es muy importante también está considerada en el plan como una de las prioridades digamos pero que efectivamente independiente que nosotros hagamos nuestro trabajo en ese sentido existen estamentos e instituciones que son las encargadas y que se les otorga la responsabilidad necesaria en el plan eh regional de seguridad pública que como yo les comentaba es nuestro plan es coayudante o eh digamos de ese gran plan macro de la de la región que lo que lo como se llama eh finalmente lo aprueba la subsecretaría de prevención del delito ya lo importante es que tengamos el documento escrito para leerlo con calma y tranquilidad gracias Gonzalo ¿alcalde? ¿de una cosa? ¿sí? ¿alcalde? ¿de la alcalde? sí Robinson ah perdón Robinson no es Ramón el que está perdón ¿qué está viendo la palabra? Ramón estaba viendo Ramón cada primero gracias después la después de Robinson la pido yo alcalde gracias no hay ningún problema yo quería hacer ver la necesidad eh que la también nuestra ciudadanía se entere de la integración y coordinación de las policías con la actividad municipal porque muchas veces se confunde y se critica al personal municipal de no ejercer algunas acciones o actividades que no le corresponden realmente porque son materia exclusiva de las policías tanto de carabineros como de investigaciones esta integración esta coordinación en mi opinión debe enfatizarse en los planes municipales para dar a conocer exactamente cuál es el ámbito de acción que le corresponde a cada uno de estos entes hemos permanentemente recibido incluso los concejales críticas por qué no se hace esto o aquello cuando justamente esas acciones están dentro del ámbito municipal sino que le corresponden a las policías que efectivamente cumplen un rol de acuerdo a una normativa que es específica eso no más señor alcalde quería yo relevar gracias muchas gracias concejal Robinson gracias alcalde la verdad en primer lugar yo quiero destacar como lo he hecho en ocasiones anteriores el trabajo que realiza el municipio a través de la dirección de seguridad pública tanto quien lo dirige como Gonzalo y todo su equipo que está desplegado con gestores sociales territoriales estando ahí siendo verdaderos contenedores de la inquietud el dolor en algunos casos la impotencia en otros respecto de aquellas familias que han visto violentados sus hogares y han perdido bueno generalmente pérdidas materiales pero no por eso menos importante la pérdida en un grupo familiar y quisiera alcalde aprovechar esta oportunidad de hecho Ramón González señala ahí muy muy claro en cuanto a la opinión que se tiene y a la opinión que generan ciertos actores de nuestra sociedad cuando por una suerte de livianda se le exige al municipio más de lo que la ley obliga a los municipios y como diría en esta sociedad es más ramplona donde hablar desde el estadio de la inteligencia es aburrido y es mejor hablar desde la cancha de la ignorancia fomentando incluso aspectos que la gente ignora y se le reafirma la ignorancia estando a pie juntilla con lo que a veces la gente le está demandando al municipio a veces uno podría decir que el mismo trabajo que realiza la dirección de seguridad pública tiene una mayor visibilidad y por qué porque en el fondo es parte de un ente administrador de la comuna como es el municipio y a todas luces quienes dirigen los municipios son actores políticos que por diversas razones siempre están ahí en el ojo de atención de la ciudadanía sea por para felicitar o para destacar y digo esto porque el resto de las instituciones que durante años han cumplido la labor que así le mandata la constitución vigente ellos uno podría decir desde el de la policía de investigaciones desde carabineros desde una fiscalía no hay un ánimo político en cuanto a proyectarse al escenario en el cual están expuestos los alcaldes en nuestro país por lo tanto lo bueno es lo que pasa en la comuna y en materia de seguridad pública se achaca inmediatamente a los municipios a los alcaldes y creo que el esfuerzo que se tiene que hacer y bien he sido testigo presencial en terreno cuando Gonzalo y su equipo explican detalladamente sobre los roles que se tienen que tiene el municipio que tiene la policía y y parten haciendo pedagogía respecto al tema de la seguridad pero también es cierto que hay gente que interesada o no no le interesa la pedagogía que me vengan a explicar las razones por las cuales funciona la sociedad así porque el rol que cumple el municipio y en eso yo creo que soy un convencido que se debe fomentar más articular más bien lo decía recién Rosana respecto al tema de la deserción escolar hoy tenemos a Luis Tavilo un profesor que está vinculado con distintos colegios de la comuna el trabajo es mucho mayor es mucho mayor como también soy consciente y realista que la delincuencia como una actividad humana no va a desaparecer de la noche de la mañana o porque yo de una frase más altisonante o hago una campaña comunicacional respecto de eliminarla porque es parte es parte de una condición humana y para los clientes incluso en algunos pasajes bíblicos se pueden encontrar ahí establecidos espero que al vecino no le haya pasado nada que me estaba llamando entonces alcalde yo quiero resaltar el trabajo quiero insistir en que debemos seguir trabajando en forma colaborativa desde los más cercanos que son al interior del municipio los distintos departamentos con los colegios de la corporación municipal con los de la policía y fiscalía porque aquí si hay delitos se están cometiendo delitos hay razones de fondo y como también uno puede decir hay una razón inmediata como es el aumento del uso de armas en los delitos entonces será el municipio el que tiene que iniciar campañas para que la gente no use armas o será el municipio que le va a pedir al gobierno que patrocine un proyecto de ley en torno a la eliminación del uso de las armas incluso en una familia como una forma de protegerse por lo tanto y lo otro que decía Feli y recién lo decía el profesional Romero aquí han sido seis años de trabajo seis años de trabajo con aportes directos desde el gobierno y con aportes directos del municipio y la pregunta es para los próximos cuatro años el gobierno mirará para el lado y le achacará a los municipios que tienen que hacer su pega en el territorio o serán los municipios que por el aval de los consejos vamos a exigir que se ingresen medios recursos porque creo que esta comuna es una de las comunas que en materia de seguridad ha utilizado de muy buena manera los recursos en la recuperación de espacios públicos en dotar de personal en tener un dispositivo de movilización y por lo tanto si bien hay críticas porque piensan que es poco bueno los que tengan línea directa con el actual gobierno que se pongan con más recursos y como vienen desafíos electorales ojo con los ofertores que hacen algunos de resolver los temas en veinticuatro horas porque el tema de la delincuencia es un tema que hay que tener paciencia recurso fortaleza y creo que esa fortaleza la ha demostrado su equipo alcalde y lo cual yo quiero destacarlo hoy día en esta sesión de consejo por lo que conozco del trabajo y por el resumen que se nos envió a mí lo particular me sirve como antecedente para aprobar sin ningún tipo de complejo este plan de seguridad para la comuna alcalde muchas gracias Robinson Camilo Araya alcalde yo comparto y quiero compartir el diagnóstico que hace el colega Ramón González y Robinson y junto con ello felicitar la presentación de Pedro Romero quien lo conozco desde la academia de la universidad y de la docencia y el tremendo trabajo que realiza Gonzalo Arceu comparto con Ramón de que muchas veces se le pide al equipo municipal que haga trabajo que el que realiza Carabinero y lo he visto usted alcalde afanado informando enviando oficio a quien corresponde en este caso a Carabinero porque nuestro alcance no está en manos para solucionar los problemas que es deber de la policía y también comparto plenamente la edición de Robinson cuando señala de que hemos visto el trabajo en terreno que realiza seguridad ciudadana esto de un punto de vista pedagógico claramente lo señala el colega Robinson Hernández de que hemos visto como Gonzalo en las poblaciones ha tenido que empezar desde una manera pedagógica como muy bien señala Robinson explicando cómo funciona el tema desde ahí hacer una bajada una mirada comunitaria y lo hemos podido ver lo señalaba Félix y Rosana de poder ver cómo el equipo municipal que usted lidera alcalde ha hecho un esfuerzo importante en este tema de la seguridad ciudadana yo lo digo porque yo he estado compartiendo con ellos en las distintas poblaciones y buscando soluciones para problemas que muchas veces ellos no pueden solucionar así que yo quiero agradecer la presentación quiero felicitar al equipo de Gonzalo y me parece que también y agradecido de ellos el vínculo comunitario con los vecinos con las vecinas porque eso da cuenta de que hay un vínculo territorial con respecto a los distintos diagnósticos que se puedan hacer en esta materia así que agradecido y del trabajo que se está realizando porque creo que es un trabajo que se ha hecho de la mano con la comunidad muchas gracias alcalde alcalde luis ya gracias gracias alcalde bueno me sumo a todas las felicitaciones que mis colegas realizan a la oficina de seguridad ciudadana liderada por colega Gonzalo y felicitarlo por este trabajo igualmente felicitar al colega Pedro Romero por su análisis tan certero digamos de los datos que hace en torno a lo que significa la seguridad de la comuna como bien dice Robinson desde la corporación municipal nosotros estamos igualmente muy preocupados también por este tema que también nos concierne porque también somos parte de un territorio yo he sido testigo de todas las acciones que la oficina de seguridad ciudadana ha realizado en estos seis años también hemos participado de la mesa técnica intersectorial de seguridad ciudadana por lo que hemos sido testigos de todos los avances que se han realizado yo si lo que ofrezco tal vez estimado Gonzalo estimado Pedro a lo mejor profundizar y utilizar nuestros colegios como una plataforma de sensibilización para las distintas acciones que puedan haber en materia de seguridad todas porque si bien es cierto la seguridad municipal y la seguridad ciudadana concerne a toda la comuna por lo tanto nosotros tenemos colegios urbanos rurales y una matrícula de 13.500 estudiantes aproximadamente y estamos hablando de 13.500 familias por lo tanto es no menor digamos el aporte que se pueda dar desde la formación desde la sensibilización de nuestros estudiantes es más acá se han roto paradigmas con programas tales como comunidades de aprendizaje que por ejemplo en Colombia en Estados de Colombia han logrado incluso a través de la acción de la escuela poder disminuir el índice de homicidios así tal cual lo escuchan ustedes así de potente es el mensaje que puede entregar la escuela en el sector y también en México ha incidido también en la baja en el consumo de alcohol y drogas y microtráfico así pues como ustedes lo escuchan algo que nosotros en Chile vemos tan lejano la escuela en otros países ha logrado ha logrado hacerlo así que yo ofrezco esa posibilidad de seguir trabajando codo a codo con nuestros colegios municipales y poder ofrecer esta plataforma de sensibilización en materia de seguridad por último como bien lo comentó la colega Rosana claramente el tema de la pandemia ha significado también que ha aumentado digamos la posibilidad de la deserción escolar por los temas de la no conexión por el tema de lo virtual por lo tanto comentarles que desde la corporación también se ha realizado un estudio identificado los alumnos que están con baja asistencia se le ha hecho ese seguimiento se ha ido a las casas de ellos para lograr que ellos se mantengan en el sistema paralelamente también el ministerio ha generado también un sistema que se llama sistema de alerta temprana SAT que es muy parecido a lo que está haciendo la corporación porque también en la medida de lo posible se trata de que los estudiantes producto de la pandemia no caigan en la deserción eso estimado alcalde y consejo y felicito nuevamente al equipo de seguridad ciudadana liderado por don Gonzalo eso estimado alcalde gracias Luis procedemos a a la aprobación si Luis señor alcalde por favor si muchas gracias yo entendiendo digamos uno sin ser experto experto en materia de seguridad y estar involucrado en todo esto entendiendo esto que carabineros y la PDI son los principales responsables de la seguridad de los ciudadanos y de lo que ocurre en cuanto a delito y todo lo demás en nuestro país hace seis años esta responsabilidad ha caído en el municipio como otra la educación la salud y se le van achacando más responsabilidad al municipio cuando en este caso la seguridad digamos muchas veces no ha tenido los recursos no ha tenido los implementos vemos que el gobierno los gobiernos han hecho planes de seguridad han aportado recursos para vehículos y enseguida se termina el plan y ahí quedamos con el personal con los vehículos que no se pueden quedar parados entonces el esfuerzo que hace el municipio sin duda es importante y hay que reconocer yo he estado en varias muchas actividades en el sector rural aquí mismo en la ciudad con el departamento de seguridad que dirige Gonzalo Arceo todo su personal el señor Romero y todos los demás y lo he visto como se han desplegado en la comuna y claro los delitos cada vez más los que trabajan en esta profesión del delito se preparan van superando sus dificultades y aún más en el estado que estamos viviendo en el país y en el mundo sin duda ha traído y conlleva a más delitos hemos visto en varios sectores de la ciudad asalto a manos almadas asalto a hogares en diferentes sectores y no discriminan en uno u otro sino que no quiero nombrar los lugares pero están las estadísticas que no solamente en un sector sino que en varios sectores y esto quizás va a aumentar entonces yo quiero principalmente destacar el esfuerzo el trabajo que ha hecho don Gonzalo y su equipo y usted mismo ser alcalde que cuando lo vemos que estamos pasando dificultades en el municipio económico usted ha asumido esa responsabilidad de aquellos planes de seguridad que se quedan a medio camino y no se consigue entonces yo creo que se ha hecho un esfuerzo y hay que seguirlo realizando por el bien de toda nuestra comunidad eso nos va a seguir alcalde muchas gracias Luis alguien más alcalde Alejandro tengo una tengo una pregunta ahora vamos a probar el plan completo o lo vamos a analizar todavía en detalle yo tengo entendido que el plan viene para aprobación y lo que dijo si si no disculpe señor alcalde por tema de plazo es importante que hoy día aprobemos este plan porque tenemos un plazo que cumplir conforme a la ley sin embargo tenemos de aquí hasta fines de enero para hacer las modificaciones correspondientes anexar todo lo que lo que estimen los concejales que se puedan como se llama poner en el en el presente plan hacer las correcciones o modificarlo como mencioné anteriormente los planes se pueden modificar son perfectibles pero para efectos de cumplimiento de plazo es efectivo que hoy día tenemos que tener la aprobación y de esa manera tener los días que yo les he mencionado para mandarles este plan completo ustedes les hacen las correcciones correspondientes y tengan la tranquilidad que una vez que nosotros incorporemos lo que ustedes estimen conveniente nuevamente se los enviamos y así tenemos hasta fin de mes para ya corroborarlo con la subsecretaría así que no existiría problema en eso alcalde gracias yo sin sin menoscabar para nada al contrario creo que es un plan sólido y macizo lo que me preocupa es que aprobemos algo que ya se mandó solamente es la formalidad el contenido del plan me parece bien me gustaría haberlo estudiado mucho más en detalle y agregar algún tipo de sugerencia más cuando ustedes ven que en el parlamento hay una ley que se está estudiando sobre castigar con mayor fuerza delito y a los cuales un sector político minoritario afortunadamente se oponía por ejemplo a que se castigaran los saqueos se oponía a que se castigaran aquellos que paraban un auto y obligaban al conductor o a la conductora a bailar para permitirle circular en una calle que para todos los ciudadanos siempre debe estar abierta solamente eso yo no tengo problema en aprobar porque confío plenamente en el trabajo de Gonzalo Orceo me hubiera gustado que lo hubiéramos visto también en el consejo comunal de seguridad previamente haberlo conversado en una videoconferencia pero si existe la posibilidad como dice Gonzalo de analizar y hacer cambios más adelante no tengo ningún problema y además felicito al equipo de Gonzalo que ha trabajado estas cosas nos hacen de la noche a la mañana y lo han hecho muy bien un poco el procedimiento es que me complica en lo más si y concejal y para efectos también una aclaración para efectos como bien lo hizo usted seguramente nos están dando este mes fin de mes que nunca ha sucedido anteriormente es justamente porque hoy día existen proyectos de ley que están en espera de ser divulgados en el congreso por lo tanto quizás ocurra alguna modificación también que nos obligue a reestructurar algunas cosas relacionadas con los proyectos de ley que están con urgencia hoy día en el congreso así que por eso le digo que es bien relativo y como todo el plan es modificable perfecto ok dadas las aclaraciones pertinentes vamos a iniciar la votación el plan de seguridad don Alejandro Pino aprobado alcalde gracias don Robinson Hernández aprobado alcalde Ramón González aprobado alcalde gracias Josel Lissana alcalde preferí esperar hasta este momento para argumentar mi voto y así no generan un diálogo primero que todo felicitar a Gonzalo Arceo por el compromiso que tiene con la seguridad ciudadana lo veo en cada grupo de whatsapp vecinal en el cual él está completamente activo siempre pendiente de todo incluso hasta altas horas de la noche es más creo que está totalmente sobrecargado y superado y estamos excediendo y abusando un poco de su capacidad humana creo que necesita mucho más apoyo creo que necesita un contraturno incluso para que pueda vivir este hombre porque realmente está totalmente todo el día metido en el tema de seguridad ciudadana y todas sus otras labores que tiene dentro del municipio el plan de seguridad comunal lo hayamos visto o no lo hayamos visto soy sincera creo que es un esfuerzo a nada creo que es lo mejor que nos puede ocurrir el hecho de tener este análisis actualizado independiente de todas las mejoras que podamos hacerle y todas las cosas que podamos agregar como las que hemos hablado infinitamente en consejo acá en todo lo que han dicho los colegas han mencionado la violencia intrafamiliar yo podría agregar el tema de la gente en condición de calle que también es un tema que me imagino que debe estar abordado en el plan de seguridad pública y alguien por ahí dijo que el problema era de fondo efectivamente la salud mental primero para que no haya delitos el orden en el centro todas esas cosas todas las mafias que hay dentro del comercio ambulante todo esto como le he dicho alcalde en varias ocasiones dentro de este consejo y por eso no quise decirlo antes ni interrumpir tiene que ver con que primero le arreglemos la cabeza a la gente trabajemos en sus problemas en lo que los moviliza hacer esto y con eso van a ir poco a poco las generaciones disminuyendo los delitos porque no es un problema que se resuelva en años ni en dos sino que en generaciones o sea tenemos que convertirnos en un país que generacionalmente se transforme en algo más evolucionado entonces simplemente quiero aprobar el plan y decir que agradezco agradezco sinceramente el trabajo que están haciendo los inspectores municipales muy por sobre su salud mental los he visto nerviosos muchas veces con temor con recelo expuesto su vida sí no estoy de acuerdo en que la seguridad sea solo de carabineros por ahí algún colega lo dijo el deber de carabineros no el deber de la seguridad es de todos nosotros desde el ciudadano que cuida sus cosas para que no exponerse a que se la saquen de la casa mi hija le robaron la bicicleta por dejarla afuera obvio que se la van a robar desde ese ciudadano desde el niño desde nosotros desde el carabineros el inspector municipal el alcalde el deber de legal de un municipio es el orden y seguridad perdón el aseo y ornato y el aseo ornato y orden y el orden tiene que ver con el manejo no solo de la belleza de la ciudad sino también con el orden de lo que esté ocurriendo en términos de sus ciudadanos tiene que ver con demasiadas cosas ayer veía un video de Suiza de cómo funcionan en Suiza es un delito hasta tirar una vacina fuera y la multa es imposible sacársela eso también es una falta es un delito es asenta contra la seguridad porque una ciudad sucia invita al delito entonces alcalde trabaje en la mente de las personas que están cometiendo los delitos el trabajo que no hace tal vez la cárcel hágalo usted con programas fuertes que maneja a través de Jorge Salamanca en planes de desarrollo en los planes comunales de desarrollo de las personas de la SEMEN y de los turistas y de los que vienen como allegados a la ciudad y viven en las calles si usted trabaja en la mente de las personas va a reducir la sociedad el desorden los delitos y todo lo malo que tenemos como sociedad le insisto alcalde usted es el administrador se lo dije en el consejo pasado de la mejor ciudad de Chile y si usted quiere puede ser el administrador de la mejor ciudad del mundo gracias Jocelyn entonces aprueba correcto aprueba Camilo alcalde ya entregué mi argumento y hice mi comentario apruebo ok Felipe Velasco apruebo alcalde y creo importante también las sugerencias que se hacen y tal como decía Jocelyn hay un gran trabajo aquí con el equipo de Gonzalo Orcego quizá no lo conocemos en el detalle pero en este resumen que nos presentaron acá y sobre todo en el trabajo que vemos a diario hay una gran preocupación solamente sugerir esos temas y que vinculemos recién mencionaron ahí la Dideco un área fundamental también para ver algunos temas de la sociedad civil y de nuestra comuna y también pensando que en el consejo en el último del 2020 estuvimos viendo el tema de generar mayor participación en el Pladeco sin duda el Pladeco tiene que estar involucrado en las diferentes áreas el deporte la salud las actividades verdes y otras cosas que generan incivilidades y que también involucran en el tema de seguridad pública con mucho gusto apruebo alcalde Gracias Roxana Daros Junto con aprobar yo también felicitar al equipo de Gonzalo Arcego todo el equipo de seguridad ciudadana que además de lo que les corresponde claramente mis aportes mis observaciones iban solamente mejorar un poco muy mínimamente lo que expusieron así que Gonzalo mis felicitaciones y gracias por tu generosidad siempre y estar presente en las solicitudes que uno hace y como decían muchos colegas anteriormente eso se reconoce y lo mejor la valoración que hacen los vecinos del trabajo el tremendo trabajo y despliegue que hacen ustedes como oficina así que con mucho gusto apruebo alcalde Gracias Luis Aguilera Ya di mi argumento y aprobo Ok Don Luis Tavilo Aprobo señor alcalde Gracias Oscar Olivares Aprobo señor alcalde Muchas gracias Bien se agradece si aprueba por unanimidad Muchas gracias alcalde y estimado consejero Gracias Gonzalo Vamos ahora actualización aprobación convenio con el servicio nacional de patrimonio cultural para reparar el liceo Gregorio Corrodés y viviendas en zona típica Dispone el señor Sergio Rojas Olivares Secretario Comunal de Planificación Don Sergio Rojas Bueno señor alcalde concejal las concejales esta es una presentación de carácter administrativo ya que debemos dejar correctamente resueltos los trámites administrativos respecto a este convenio ya había sido presentado el consejo que corresponde a un convenio de transferencia de recursos entre el servicio nacional del patrimonio cultural y la municipalidad para abordar dos temáticas una es la reparación del liceo Gregorio Corrodés y la otra son fachadas de la zona típica Vale Patricia algunas fotografías del liceo que es muy conocido por los concejales en particular Vale, no más Patricia Algunas de las que estaban previamente identificadas y que se ha ido trabajando con el Consejo de Monumentos con el equipo regional del Consejo de Monumentos Vale, no más Patricia Como lo señalaba este convenio tiene que por finalidad reparar el monumento histórico del liceo de hombre Gregorio Corrodés correspondiente básicamente a mejoramiento de las techumbres y parte del gimnasio del liceo y la reparación de varias fachadas que han sido dañadas por distintos eventos en el sector de la zona típica y que quedaron fuera de los programas de intervención que el Serviu venía trabajando hace un tiempo atrás en el monto de este proyecto son 410 millones en total que están divididos en 240 millones para la reparación de las fachadas de la zona típica y 170 millones para la reparación del liceo de Gregorio Corrodés hay una imagen del convenio que está firmado entre ambas instituciones y ante lo que ya expuesto se solicita al Honorable Consejo aprobar la suscripción del convenio entre el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y la Ilustre Municipalidad de La Serena correspondiente a reparaciones del monumento histórico liceo de hombre de Gregorio Corrodés y de fachadas correspondientes a inmuebles perteneciente a la zona típica de la ciudad tradicional de fecha 18 de octubre del año 2019 suscrito por el director nacional de Servicio Nacional del Patrimonio don Carlos Maillet Arángui y el señor alcalde de La Serena don Roberto Jacopure a través de este convenio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural transfiera a la Municipalidad de La Serena 410 millones de pesos importante señalar que se terminó el proceso de revisión de las fachadas en conjunto con el equipo regional del Consejo Monumento y se determinó que se van a intervenir 14 inmuebles a través de este convenio muchas gracias señor alcalde ok esto hay que aprobarlo efectivamente señor alcalde para juntar el documento del acuerdo de consejo al decreto que aprueba la resolución del Servicio Nacional del Patrimonio de Cultura después viene la licitación ¿no es cierto? está listo para publicar pero necesitamos cerrar este proceso administrativo perfecto entonces vamos con la aprobación don Alejandro Pino con mucho grado aprobo porque además beneficiado entre los beneficiados está el glorioso Liceo de Hombre Gregorio Cordobay de todas maneras Robinson Hernández alcalde junto con aprobar una consulta Sergio habla de Torce establecimientos o escuché mal concejal me refería el convenio involucra el Liceo Gregorio Cordobés por un lado con 170 millones y otro lado son 14 fachadas de viviendas que van a ser intervenidas de acuerdo a los criterios que el propio Consejo Monumento definió bien ahí me queda más claro voto alcalde por favor gracias gracias vamos González aprobo gracias yo soy Lizana apruebo gracias Camilo Araya con mucho gusto alcalde apruebo gracias sin duda alcalde el tema del patrimonio es algo muy relevante y se han hecho buenas gestiones y buena recuperación producto del terremoto del 2019 apruebo y aprovecho la instancia muy breve alcalde para recordar una solicitud que hizo usted al presidente de la república cuando visitó la región producto del terremoto y también por lo que pasó con el incendio del sector del persa las cenizas de un proyecto que se comprometió a trabajar en fondos y un recurso especial a través de MIMBU o a través de otra o a través de otro ministerio para el sistema eléctrico del casco histórico porque en cualquier situación estamos expuestos que con un incendio se quema prácticamente toda la cuadra y ojalá podríamos ratificar esa solicitud que hizo usted y ese compromiso que está grabado y me consta a mí que hubo de generar un recurso especial entendemos que el país ha cambiado bastante pero es una necesidad que la vemos a diario ojalá podamos ratificar esa solicitud y ver ese compromiso en que está y si están las intenciones de poder avanzar en eso gracias alcalde ok gracias Feli Roxana Daro a meses de que se cumplan los 200 años del Liceo Gregorio Cordobés por supuesto que apruebo alcalde muchas gracias don Luis Aguilera apruebo señor alcalde gracias don Luis Tavilo apruebo señor alcalde gracias Oscar Olivares apruebo alcalde gracias Roberto Yacob aprueba se aprueba por unanimidad muchas gracias concejales y muchas gracias Sergio por la exposición tenemos una presentación del estado de los comodatos quien va a exponer es el concejal Ramón González Munizaga por lo tanto don Ramón proceda gracias señor alcalde bueno esta es una una presentación que ya la habíamos hecho nosotros hace tres años atrás y que surge a propósito de nuestra idea de revisar este tema en torno a la posibilidad de enajenar alguno de estos de tal de estos comodatos de tal manera de ingresar más recursos para el presupuesto 2021 el análisis de los comodatos va de acuerdo a la información jurídica desde 1900 perdón de 2015 hasta la fecha hasta diciembre del 2020 y en primer lugar quería yo hacer la anterior por favor un recuerdo de la definición de lo que es un comodato y que es un préstamo temporal y gratuito de un inmueble municipal a organizaciones territoriales y otras personas jurídicas para cumplir con los fines específicamente solicitados por estas organizaciones la próxima la adacción de estos terrenos en comodato está reglamentada por un decreto municipal que data de abril del 2010 si bien hubo una modificación menor en noviembre del 2010 tiene por lo tanto ya más de una década y como ustedes verán más adelante nosotros solicitamos actualizar próxima la revisión de acuerdo a la información solicitada por nosotros y que nos llegó de jurídica nos muestra que en este lapso nuestra municipalidad ha otorgado 211 comodatos 211 hay que recordar que son terrenos y por lo tanto patrimonio de la municipalidad de la serena de estos 211 habrían vigentes 159 pero nuevamente nos encontramos al igual que nuestra presentación de hace años atrás que hay una cantidad importante de comodatos vencidos tenemos 47 comodatos que están vencidos en su vigencia y por lo tanto de acuerdo al mismo reglamento correspondería su devolución al municipio y 5 comodatos que fueron finiquitados por nuestra municipalidad de común acuerdo por supuesto con la entidad correspondiente por diversas razones antes de su plazo de vencimiento fíjense que en estos comodatos que están vencidos concurren diversas organizaciones que estaban digamos a cargo de estos de estos terrenos tenemos la iglesia católica me parece que son dos los comodatos que tiene vencidos iglesias evangélicas varios clubes de discapacitados juntas de vecinos una cantidad enorme agrupación de adultos mayores clubes deportivos de fútbol hay un club de tenis de las compañías y un club de pesca y caza con comodatos vencidos curiosamente junta de jardines infantiles hay dos o tres de integra comodatos que también están vencidos en su plazo el cuerpo de bomberos tiene un comodato vencido con nosotros y dos sindicatos de trabajadores de acuerdo al reglamento al decreto mejor dicho 1404 corresponde mínimo y esto por parte de VIDECO una visita anual a cada uno de los comodatos otorgados y reza también en su artículo 21 que la entidad que dirige el comodato vale decir el presidente en este caso la junta de vecinos o el grupo que está aquí responsable debiese entregar el inmueble en los diez días siguientes al vencimiento y esto obviamente que no ocurre no si tenemos un par de preguntas al respecto hay no son muchos pero hay varios comodatos y terrenos grandes entregados a privados me refiero a grandes empresas tenemos un comodato en un terreno que es muy valioso entre paréntesis de la empresa de agua botable tenemos me parece que uno o dos comodatos también entregados a empresas de telecomunicaciones y por lo tanto yo y son comodatos de largo plazo estoy hablando comodatos a treinta o cincuenta años y por lo tanto yo creo también que es de justicia entrar en conversaciones con esas empresas para que nos devuelvan la mano sobre todo en estos tiempos de estrechez en que nosotros tenemos como usuarios que cancelar mensualmente suma muy importante a esas empresas yo creo que no se humilla nadie solicitando ahora dadas las condiciones que conversemos acerca de este regalito que le hemos hecho porque necesitamos también que nos hagan cariño la próxima algunas propuestas creemos que el decreto de 1404 dado que tiene más de 10 años está obsoleto en algunas partes y sobre todo en relación a la responsabilidad de diversos departamentos del municipio en torno a los comodatos creo que se debe actualizar hay que considerar inmuebles de los inmuebles vencidos o con mal uso para obviamente concurrir eh a nuestro alicaído presupuesto 2021 21 debe también creo yo integrarse a la modificación del decreto que se debe informar inmediatamente a la municipalidad cuando una organización que está a cargo de un comodato realice su cambio de personalidad jurídica o de directiva debiese ser debiese haber en mi opinión un informe trimestral de videco al señor alcalde sobre el cumplimiento de los fines para el cual fue otorgado el inmueble como asimismo el plazo de término hay que recordar que dentro del decreto 1404 cada entidad que tiene un comodato vigente debe informar mensualmente mensualmente a dideco de las actividades programadas y eh nuestro departamento de administración debe visitar a lo menos una vez al año a cada uno de los comodatos entregados yo estoy seguro que no se realiza ni lo uno ni lo otro de tal manera que eh pienso que estas son las cosas más importantes de la próxima eh que eh nos resulta importante eh socializar de acuerdo a la investigación que hemos hecho en torno al tema comodatos de la municipalidad de la serena eso es lo que quería apuntar señor alcalde y obviamente estoy disponible para cualquier consulta gracias Ramón muy bueno Alejandro eh en primer lugar eh agradecer al colega Ramón González porque esta preocupación la ha mantenido de manera reiterada yo creo alcalde que hay que hacer algunas cosas en las sugerencias que hace Ramón para que se materialicen lo que él ha señalado esto del informe trimestral o semanal de direco debiera ser eh a través del del alcalde presentado al consejo para tener claro y al día bienes que son municipales que representan una cantidad de recursos económicos el el municipio cuando tiene necesidad de recursos tiene que endeudarse tiene que pagar interés tiene bienes que podría de alguna u otra manera eh darle un destino que fuera más adecuado a una organización que probablemente pueda responder de de manera colaborativa con la comunidad y con la sociedad y lo que me parece más importante es el negociar con las empresas privadas y voy a contar una 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 anécdota eh a nosotros cuando yo era presidente del club de aeromodelismo estadounidense que uno vuela aviones a control remoto que realizábamos campeonato y todo y que tuvimos que construir una cancha de aterrizaje y bastante importante el municipio nos dio en concesión algo que hoy día ya me imagino se vendió o se negoció no sé cómo se hizo donde están los supermercados en toda la esquina de las subidas en San Joaquín en la parte más más alta de arriba en arriba al frente hay una población y al otro lado está lleno de de supermercados ese terreno entero que está detrás de las canchas de fútbol que hay ahí había sido entregado al club de aeromodelismo cuando estábamos a mitad de plazo las autoridades municipales hablaron con nosotros y nos dijeron si podíamos devolver pese a que había un acuerdo por un plazo mayor si podíamos devolver el terreno porque había otro otro destino para él nosotros conseguimos un terreno frente a la penitenciaría al otro lado de la ciudad y ahí construimos la cancha la cancha que existe está al lado de la cancha de automovilismo del circuito de automovilismo que existe en el lugar y nos traslamos para allá y ahí se pudo hacerlo de tal manera que cuando a uno alguien le concede algo y se negocia para decirle oiga terminemos antes o hagámoslo antes podemos sacar algún beneficio yo creo que estas empresas privadas después sería interesante conocer el detalle exacto cuáles son las empresas y el metraje involucrado deberíamos crear una comisión a la cual sugiero que Ramón también la presida o forme parte para ver qué podemos mejorar qué podemos obtener porque a nosotros cada cosa que la municipalidad pide tiene que pagar créditos en el banco nos piden los intereses nos tratan como cualquier persona y la municipalidad parece ser y me parece muy bien muy generosa con la comunidad pero con las empresas privadas que tienen un fin de lucro por ningún motivo con los otros podemos tener manga ancha y ver cómo podemos arreglarlo pero hay un patrimonio que sería bueno traducirlo a números todos los comodatos tendrán un valor un valor comercial que habría que tenerlo presente siempre porque es la mejor manera de evaluar la importancia que tiene sugiero eso si se puede crear una comisión que negocie esto y me pongo a mi colega Ramón González que la pudiera presidir me parece bien Alejandro una buena iniciativa voy a revisar todos los comodatos uno por uno voy a reír un informe ahora a la sección de comodatos para que me me informe en qué condiciones están y qué es lo que podemos hacer me parece muy bien la sugerencia muy bien el estudio que presentó Ramón porque creo que efectivamente ahí hay hay algunos algunos aportes económicos que se podrían sacar de la venta hay otros terrenos que también están en condiciones de ser vendidos que tienen un gran valor que no están en comodato pero tampoco podemos regalar hoy día lo que tenemos tenemos que ver bien cómo lo hacemos y hay que poner mucho ojo en lo que hagamos sobre todo en venta y todo porque hoy día los ojos están puestos sobre cualquier cosa o transacción que haga el municipio o cualquier entidad pública así que por lo tanto vamos a revisar y en base a esa revisión le vamos a entregar un informe Ramón y al resto de los concejales y tomaremos las medidas las medidas correctivas que corresponden Roxana gracias yo felicitar muy brevemente felicitar el trabajo que ha encabezado Ramón González y y también celebro la propuesta que hace el concejal Pino Uribe y lo que me llama la atención es cómo la iglesia católica y la iglesia evangélica tienen como datos vencidos como lo señala el concejal y y la verdad que cuando ellos no tienen ningún reparo en cobrar al municipio los arriendos que le hacen entonces yo creo que es importante hacer una revisión de esto y me sumo a la creación de un una mesa de trabajo comisión como dice el concejal Pino gracias alcalde bueno te puedo informar que nosotros retiramos el comodato a la iglesia católica de unos terrenos en San Joaquín esos terrenos se recuperaron lógicamente que reclamaron muchísimo ya muchos años sin hacer nada entonces la noche a la mañana se empezaron a apurar a hacer cosas pero nosotros retiramos el comodato y tenemos un litigio con una iglesia evangélica en la compañía en la cual le estamos pidiendo el lanzamiento porque no ha querido salir el nombre de Dios pero bueno la verdad es que estamos haciendo acciones y las vamos a a retomar porque a cierto tiempo como que caen un poco estancadas pero las vamos a retomar y vamos a hacer las acciones legales que corresponden si Luis si excelente el informe que entregó el concejal Ramón González si fuera posible que lo enviara a los concejales para tenerlo y seguir el curso de la tramitación que se viene muy muy importante y segundo dentro de este lado ahí muestra la iglesia católica con dos comodatos recordemos que la iglesia católica no tuvo ningún empacho cuando nosotros le ofrecimos la alternativa de hacernos cargo del teatro centenario que se nos juntaron por la cosa privada y obtener recursos porque lo necesitaban según ellos nosotros también como municipio también tenemos necesidad entonces yo creo que así como todo ello también debemos poder nosotros y no solo ese comodato tiene un montón de comodatos de iglesia donde ha pedido terreno y el municipio se lo ha entregado entonces pero respecto a estos dos yo creo que tenemos que ver eso ahora no sé si la mesa una mesa una comisión donde está don Ramón naturalmente la comisión de hacienda también ahí sería importante trabajar con la comisión de hacienda idea no señor alcalde gracias para muestro un botón nosotros por el edificio que nos arrienda el arzobispado pagamos sobre 11 12 millones de pesos por lo tanto cuando ellos tienen que cobrar no son muy valiguos pero bueno vamos a estudiarlo vamos a conversarlo y vamos a buscar la mejor solución don Félix Velasco alcalde muy buena la presentación del colega González muy clara ahí en cuanto a los números en cuanto a diferentes temas y sin duda hay que modificar el decreto y el reglamento que entrega los comodatos en dos aspectos fundamentales uno es en la participación y la consulta a los vecinos demás está decidir reiterar la situación de los dos comodatos en el sector de Nueva Pinamar 15 que los vecinos no están de acuerdo y estaban en un proceso de formación también o de junta de vecinos o de organización territorial y el segundo es el de la arbolera quinta etapa que tampoco tuvieron participación que es un sector nuevo y que también está muy disconforme con la entrega de ese comodato para poner solamente dos ejemplos creo que es fundamental que exista una participación concreta y real de los vecinos y que no se enteren después que se entregó un comodato para otro fin que finalmente no beneficia a los vecinos del mismo entorno también ese decreto y ese reglamento debe también creo yo a mi juicio cuando lo estudiemos revisar que los comodatos tengan un impacto positivo en el entorno y en el sector donde se va a realizar y en el tema de los privados me parece igual preocupante que en otras administraciones se entreguen y no haya nada a cambio si no tiene una retribución social económica a nuestra comuna sí o sí hay que revisarlos y esperamos que en esa comisión podamos ver estos temas que son muy relevantes sobre el tema de la iglesia católica da pena ese doble discurso de actuar y de cobrar por otra manera todo lo que corresponda y pedir a título gratuito algunas cosas pero yo solicitaría también quizá generar un punto de acercamiento a través de esto buscar también dentro de una necesidad que se ha manifestado por la ciudadanía y que el municipio lo hizo en su época por el teatro centenario ¿por qué no buscar un puente dentro de este punto negativo que existe de que ellos tienen muchos comodatos y que por otro lado a nosotros nos cobran todos sus edificios que en este caso el de los Carreras buscar un punto de acuerdo en el caso de los comodatos que entrega el municipio y ver si ellos también pueden ser flexibles y entregar un comodato o alguna facilidad para recuperar culturalmente el teatro centenario pensando que siempre hablamos de generar un teatro regional pero estamos muy lejos de eso y que quizás es una alternativa muy concreta tal como si hicieron una buena gestión con la Casa Gilberto poder plantearlo alcalde quizás es una alternativa me parece muy bien todo lo planteado por el colega González lo único que no estoy en acuerdo es en ajenar en vender terrenos o comodatos del municipio no está dentro de mi principio y creo que esta gestión debe procurar administrarlo buscar recursos donde se puedan tan enorme alternativa por ejemplo en estos privados pero no vender ni enajenar ningún terreno ni comodato que esté en uso o en mal uso de la Comunidad Serena alcalde muchas gracias gracias Félix bien Ramón se agradece la presentación alcalde doctor Odison gracias había pedido la palabra alcalde no voy a ser breve voy a ser breve no solamente bueno agradecer la exposición tengo alguna inquietud los comodatos se han entregado ayer hoy y mañana es porque así está normado y porque hay una facultad que tienen los municipios de entregarlo no vivimos en la sociedad del trueque eso era la edad media donde se entregaba algo en función de otro bien y para el tema de la suspicacia en torno a al a que un un ente privado recibió un terreno para para una inversión había que ir al detalle el contexto y a lo que se compromete quien recibe el terreno en como dato que como todo como todo como dato bueno debe tener alguna cláusula de de cesación si es que no se cumplen los compromisos que se asumen por las partes entonces sería saludable sería saludable que en ese detalle uno a uno como usted dijo que lo iba a pedir a la sección de como dato tener a la vista a qué se comprometieron a qué se comprometieron por escrito y con firma de esos representantes legales las entidades que tienen un fin de lucro ahora en relación a la a las iglesias cristianas y católicas también había que ir al detalle en qué condiciones y bajo qué contexto se entregó un terreno en cuestión y tercero si en el en la comuna hay un terreno que hoy día no tiene ninguna finalidad no hay ningún proyecto que se esté impulsando un terreno que puede estar literalmente votado por qué no venderlo porque es parte también de una facultad que tiene el municipio de enajenar un terreno cuando así las condiciones financieras lo obliguen así que me gustaría eso alcalde planteado y agradecer la exposición del colega Ramón González que estoy ahí preparando la ponencia gracias a Robinson ¿alguien más? ok ¿alguien? Jocelyn sí yo creo que lo que más debiera decir al respecto del informe de comodato es que el análisis que acaba de hacer el colega es un análisis que debería hacer constantemente el municipio entonces hay que tomar acción porque para eso tenemos nuestros departamentos de fiscalización tenemos gente que trabaja en el tema de los comodatos entonces no sé me parece el menos curioso que tengamos nosotros que hacer este análisis cuando es responsabilidad del municipio así que más que nada instar a que se haga la pega de lo que hay que hacer para que los comodatos que sí están siendo trabajados como corresponde sigan su curso y los que no se retiran eso también a ver el municipio hace la pega lo que pasa es que cuando un concejal solicita hacer una un estudio y una presentación nosotros siempre le decimos ok no significa que no se haga nada el hecho de que el concejal haga una presentación que me parece muy bien porque actualiza los datos y me parece muy bien y lo puede hacer cualquier concejal pero versus eso no significa que no hagamos la pega de hecho nosotros estamos constantemente renovando revisando como datos explicando como datos y es lo que se hace es la medida que el tiempo lo permita así que por lo tanto en eso hay que dejar bien en claro el municipio hace la pega bien malo más o menos pero hace la pega gracias bien alcalde si alcalde si bueno yo deseo agradecer todas las declaraciones de de mis colegas y la suya propia también y creo que está dentro del rol de los concejales bueno lo dice la ley de asesorar y colaborar con el alcalde en todo cuanto signifique medidas de progreso para la comuna y también para la propia institución así que yo creo que está dentro de las obligaciones nuestras como concejales cuando detectamos algún algún tema que vaya digamos en en mejor en que haya que mejorar hacerlo presente y colaborar en en ese sentido así que eso yo creo que he cumplido estoy cumpliendo con mi rol y agradezco la declaración del ente no absolutamente y yo y yo lo considero como un aporte porque en ese contexto las cosas sirven para que uno también vaya avanzando y vaya mejorando muchos aspectos que a lo mejor de repente no están tan presentes así que me parece muy bien que los concejales hagan sus 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 fiscalizaciones porque esa es la verdadera palabra porque esa es la pega y yo lo tomo muy bien yo creo que eso para mí es tremendamente importante gracias pasamos a incidentes a correspondencia primero luego a incidentes solicito mi reloj y mi campanilla vamos a empezar esta vez por don Oscar Olivares don Oscar por favor solamente un punto que mencionar en lo que son las incidencias y que tiene que ver con en relación a la plaza La Merced el alcalde hace ya aproximadamente un año y medio y algunas personas están esperando instalarse en la plaza de La Merced en calle Frasco en Balmaceda en pleno centro de la ciudad se instalaron hace ya varios años alcalde unos módulos que tengo entendido fueron con fondos del gobierno regional de esos años y recursos de sus propios dueños al pasar el tiempo ya no no son ocupados hay muchos que han sido abandonados y se han estado deteriorando a través del tiempo presentando una imagen de total descuido y abandono señor alcalde más sabiendo con todo lo sucedido a partir del del año antepasado con el estallido social en donde bueno fue una serie de acontecimientos y con lo del año pasado con la pandemia todo eso ha ido quedando de lado así como otros lugares pero igualmente estos módulos de la plaza La Merced sabemos que hay muchos interesados en instalarse en ese lugar es un emprendimiento y exponer para su venta los distintos productos y trabajos que realizan a esto me refiero no solo a los artesanos hay distintos rubros que podrían tener acceso a este punto a estos puntos de venta señor alcalde tenemos el caso puntual de la señora Lorena Mardones que tiene un carrito y módulo preparado hace ya más de un año y medio para ser instalado en el lugar y no se ha podido porque aún están los módulos deteriorados y en mantención los antiguos sería importante saber señor alcalde qué tipo de acciones se han realizado para lograr desocupar el sector y qué proyecto se realizará en el lugar cuando esté totalmente disponible dicha plaza hoy es de suma importancia alcalde asegurar los espacios para que las personas que realmente lo necesiten y requieren trabajar puedan utilizarlo y darle bueno una reactivación a la economía así como se está necesitando hoy en día pido usted señor alcalde su apoyo para lograr este cometido de recuperar ese sector del centro de la ciudad un sector que está muy cerca del municipio a paso del municipio y que realmente necesitamos reactivarlo y que a medida que las condiciones lo vayan ameritando poder tener la gente que realmente necesita y le va a dar el uso que es correcto eso sería alcalde en cuanto a mi incidencia en el día de la fecha muchas gracias Oscar lo vamos a ver don Gustavo López gracias señor alcalde bueno delante no alcancé solamente también al igual que los colegas sumarme a las felicitaciones del colega doctor Ramón González por ese estudio profundo de los comodatos así que muy buen trabajo y también nos entrega otra otra visión digamos de cómo podemos optimizar ese tema digamos en función digamos de la comunidad y del municipio quería comentarles también que bueno entregar las felicitaciones a la señorita Camila Negrete quien lidera la oficina de la juventud por la actividad que realizaron en la navidad la actividad denominada navidad con sabor para lasaña ya esta es una iniciativa que nace de la oficina de la juventud ya en la cual su objetivo principal era poder otorgar una cena digna a las familias que lo necesiten digamos ya esta actividad se dividió en dos partes una gala navideña donde participaron diversas agrupaciones con artistas en la comuna para poder fomentar las donaciones ya y los insumos para poder hacer las lasañas ya y la segunda parte fue la la elaboración de las lasañas con jóvenes voluntarios y la emprendedora la señora Valentina Lallera que trabaja en el rubro de las más a la postre fueron 8 voluntarios que pudieron realizar 53 lasañas ya los aportes fueron anónimos y fueron en beneficio de diversas familias que lo necesitaban ya en la comuna mayoritariamente fueron familias inmigrantes y esto se canalizó también a través de la oficina a cargo de la señorita Pamela León ya también algunos familias de niños de la OPD de las compañías ya y algunos también aportes que se dio para la para la gente que estaba en situación de calle así que felicitaciones para Camila digamos y su equipo de la oficina de la juventud por otro lado también quiero sumarme ustedes han visto por la prensa también a don Nelson Torres y todo el equipo del estadio La Portada por este reconocimiento este premio digamos a la cancha del estadio La Portada específicamente al Césped ya otorgando como uno de los mejores por el foro iberoamericano centro español de Césped ya como ustedes saben la cancha del estadio La Portada de la Serena es un orgullo digamos para nuestra comuna igualmente para la institución del club de Puerto La Serena que en este momento está teniendo una participación muy activa en el campeonato de fútbol nacional y que obviamente este reconocimiento lleva al estadio La Portada digamos a un nivel digamos ya de carácter internacional debido al gran estado y calidad que se encuentra en el centro y que es un trabajo no menor que también está liderado por Don Nelson Torres y su equipo y que obviamente también en estos tiempos tan difíciles el deporte a través del fútbol también nos está entregando digamos un aliciente a salir adelante por último quería comentarles que me he reunido con el técnico de hockey sobre Césped Don Rodrigo Ponce ya que él es el encargado regional de las selecciones de hockey de Césped de la zona norte ya independiente de la operación chilena sobre Césped ya comentarles que con él se realizó digamos y junto con la corporación un convenio en años anteriores lamentablemente producto del estallido social no pudo funcionar de muy buena manera si él alcanzó a hacer un trabajo en los parques de los llanos con para algunas estudiantes digamos de colegios de municipales ya por lo tanto la propuesta que él nos hace para allá el 2021 es poder realizar un programa de capacitación y asesoramiento a los profesores de educación física y salud de nuestros colegios de la comuna de la Serena especialmente los profesores de colegios municipales ya para que adquieran conocimientos habilidades en la utilización de las clases de educación física especialmente los que están en el primer y segundo ciclo de primero básico a sexto básico y con ese insumo la verdad es que también la idea es poder concretar una escuela municipal de la especialización en hockey sobre césped ya en la cual en la primera etapa se pueden utilizar insumos bien digamos económicos que se podrían utilizar en los colegios así que muy bien recibida esta posibilidad de capacitación gratuita para nuestros colegas de educación física de colegios municipales poder poder resaltar y poder darle la importancia que se merece a este deporte tan lindo que es el hockey sobre césped eso por mi parte estimado alcalde y estimado consejo gracias Luis Tavilo don Luis Aguilera gracias señor alcalde en primer término quisiera informarle de que trabajadores dirigentes y trabajadores de la asistente de la educación CITEDUC se acercaron y conversaron conmigo para manifestarme su preocupación inquietud con respecto a la situación de sus previsión el pago de sus cotizaciones esto nosotros lo habíamos visto yo le dije que lo habíamos visto en un consejo con don Patricio Bacho y la señorita Sandra Castro con quienes ellos manifestaron un calendario de pago y nosotros teníamos bastante claro que se iba a pagar alguno u otro y se iba a realizar de mejor manera para que pudieran beneficiar su 10% y todo lo demás sin problema entonces manifiestan su preocupación yo en el mismo momento llamé a un Patricio Bacho conversé con él y él quedó de recibirlo nuevamente pero quería manifestarle que ellos estaban un poco inquietos preocupados del pago de sus cotizaciones previsionales en el segundo en el segundo término me parece un tema digamos de suma prioridad nosotros muchas veces señor alcalde usted cuando nos propuesto o algún departamento nos propuesto la creación de un contrato porque se vence y es necesario mantenerlo vigente hasta que se haga la nueva licitación el 31 de diciembre se venció el contrato para el agua productiva de los sectores rurales el 31 de diciembre por lo tanto si digamos si se llamara licitación naturalmente en este momento hay crianceros que dos semanas no han recibido agua dos semanas ya y usted sabe que por el problema de sequía de la situación que se está viviendo en los sectores rurales sobre todo en los sectores rurales que no se visualiza acá en la ciudad ellos están pasando momentos muy complicados por lo tanto quisiéramos ver la posibilidad de una ampliación del contrato hasta que se haga la licitación porque si llamamos licitación eso va a significar un mes sin agua productiva para los sectores rurales entonces ojalá se pudiera estudiar señor alcalde ver que se puede resolver de mejor manera esta situación yo quería pedirle encarecidamente porque yo he conversado con varios dirigentes incluso también con el delegado rural acerca de esta situación y están preocupados e inquietos con esto así que si fuera posible como lo hemos hecho en otras ocasiones para apurar el proceso para resolver ahora y después verlo con más calma así que le solicito eso señor alcalde la ampliación del contrato del agua del contrato del agua productiva que se venció el 31 de diciembre del mes pasado nosotros con respecto al campamento La Varilla los varios campamentos que están ahí hemos hecho un esfuerzo enorme por llevarle agua por llevarle los bidones para que tengan agua ahí naturalmente no se puede ponerle bidones en cada una de las cuadras porque es imposible pero hay algunos sectores ahí el caso del sector de Aguita que ellos manifiestan que nunca se les había entregado agua que nunca se les ha ayudado a pesar de que ellos han tenido condiciones para comprarla hoy día debido a la situación que se vive de pandemia de pérdida de trabajo de adultos mayores gente con discapacidad todo eso no han podido comprar entonces quisieran ver también la posibilidad de que los pudiéramos colaborar y ayudar en ese sentido yo le hice claridad que nosotros si se ha hecho esfuerzo de parte del municipio a veces de lo que le corresponde y más allá de la ley eso todos lo sabemos lo que pasa es que usted autorizó la entrega de agua en esos sectores entonces yo le hice claridad con respecto a esto pero si pudiéramos ver la posibilidad de ese sector entendiendo la situación actual que se está viviendo en nuestra comuna en nuestra región en nuestro país con respecto al COVID y todo eso no haya que hacer cosas que se nos con este famoso rebrote que se plantea de parte de las autoridades digamos tengamos problemas en este sector así que ojalá que pudiéramos colaborar señor alcalde yo solamente le digo la posibilidad de colaborar porque no le estamos existiendo la posibilidad de solucionar los problemas de nuestros vecinos en el sector también lo último de cuatro esquinas con cisterna se han producido varios cortes de luz en los postes yo me comuniqué con el departamento de servicio de alumbrado con la de la municipalidad se fue se arregló algunas cosas pero el señor Lópezito me dice que hay algunos postes que están sin luz y eso naturalmente en la oscuridad hoy día con lo que estamos viviendo delincuencia asalto y todo lo demás están inquietos por eso así que si fuera posible también colaborar en eso eso y lo otro señor alcalde lo voy a hacer llegar muchas gracias ok muchas gracias Luis Roxana gracias alcalde quiero iniciar mi intervención en este incidente enviando mi sentido pésame ante la partida de un gran servidor público un gran hombre padre de un amigo personal mío como lo fue Pablo Muñoz Pinto quien entregó mucho a esta región y por intermedio del amigo y concejal Robinson Hernández Rojas enviar mi pésame a los compañeros del Partido Socialista eso quiero agradecer al director Jesús Parra Parragués por su oportuna inmediata casi intervención en una solicitud que le hicimos nosotros en el sector de Caleta San Pedro que fue hacer una intervención una limpieza un corte de pasto que generaba mucha sensación de inseguridad y la verdad y la verdad es que el director actuó con mucha premura y quiero agradecerlo se lo hice saber inmediatamente y también a toda la cuadrilla que estuvo trabajando ahí alcalde así que muy agradecida de esa gestión que hizo don Jesús Parra ahora quería hacerle una consulta alcalde dado que no está el director de desarrollo comunitario no sé si hay alguien que lo esté subrogando pero quería saber respecto de la gestión que usted estaba haciendo o la presentación que hizo a través del ordinario 2606 de fecha 29 de diciembre que le ofició al al Ceremi Marcelo Telias respecto del término del convenio que estaba suscrito con el programa Abriendo Caminos la verdad que hoy en nuestra primera sesión del año el personal las cinco funcionarias que estuvieron siete años liderando este programa muy exitoso hoy día es su último día de trabajo y la verdad es que en el ordinario que usted ofició alcalde solicitaba al Ceremi conocer las razones o las evaluaciones que se tuvieron para desestimar que el municipio habiendo llevado exitosamente este programa durante siete años esta vez no se le adjudicara entonces no solamente lo digo por el efecto que provoca en estas cinco mujeres algunas jefas de familia que se quedan algunas sin fuente laboral sino que saber qué pasó con eso alcalde para ver y a ver si se ha evaluado yo entiendo que sí que se está haciendo un esfuerzo encabezado por usted y personal para poder ubicar a las funcionarias pero hay al menos dos que hoy día es su último día de trabajo alcalde luego manifestar mi preocupación respecto a los titulares y que fuimos digamos noticia en todo el Chile respecto de que somos el destino número uno elegido por los turistas para venir a la región para venir a la comuna de la Serena y Coquimbo la conurbación me preocupa porque entiendo entiendo que la municipalidad junto con todas las de Chile el gobierno ya no está enviando los recursos que hacían posible que se contratara personal adicional que es de los sanitarios estoy hablando y que se pudieran encargar a un laboratorio privado como es el SEASA para el análisis de las muestras de PCR entonces la corporación en este minuto está con kit muy muy reducido estamos haciendo la pega yo felicito al personal de salud de que esté trabajando duro si me perdonan el término yo vi registré como las filas de gente para realizarse el test pero la verdad que hay mucho interés en la población cosa que antes costaba mucho que se hicieran este test ahora tenemos gente que se lo quiere hacer pero no tenemos capacidad de respuesta pero porque el gobierno no ha destinado los recursos que requiere el departamento de salud para implementar más dispositivos de salud más dispositivos en los sectores rurales y tener la posibilidad de realizar más testeos dado que el hospital de Ovalle entiendo que tiene imposibilitada la máquina de este minuto porque está sin problema entonces por lo tanto al municipio la corporación está haciendo menos test producto de que no tienen cómo o dónde enviarlo porque solamente está habilitado está funcionando el del hospital de la Serena entonces es un tema altamente preocupante que no nos estén entregando recursos para pagar horas extra para tener más personal en las calles entonces no le pidan al municipio o no le pidan a la corporación que se haga cargo de todo la cantidad de visitantes que vamos a tener cuando ellos no nos dan las garantías de poder controlar que estas personas los visitantes entren sin contagio entonces por lo tanto alcalde yo veo con bastante preocupación que nosotros vayamos a hacer el destino preferido y esto no tiene que ver con que se afecte el sector turismo de servicio respecto de esto pero si tenemos que cuidar a la población el municipio es el principal digamos foco de crítica cuando las cosas no hacen bien o se hacen regularmente pero acá la verdad que se le quiere endosar a la gestión a nuestros sanitarios a nuestro personal de salud de los hospitales una responsabilidad que creo que no viene aparejada con las medidas que requiere el caso esta cuestión es grave se muere gente por esto así que eso alcalde y mi solidaridad con todos aquellos que perdieron sus locales en el incendio de la feria de las cenizas eso alcalde gracias ok gracias Rosana don Félix Velasco alcalde colegas concejales partir también por lo que comentaba la colega la triste pérdida de sustento para muchas familias del persa la ceniza y agradecer a ustedes la gestión de ir a acompañarlo y sobre todo ayudarlo y gestionar también ayuda a través de otros organismos a través de eso también desagradecimiento de muchos locatarios que me hicieron llegar para poder manifestárselo acá en consejo alcalde ver si dentro de los que porque hay muchos que perdieron todo hay algunos que quizás tienen la posibilidad de recuperarse pensando que el verano era una época fuerte para ello de ubicarlo en alguna expo o algo si se pudiera ver algo en ese aspecto por otro lado alcalde felicitar ahí el trabajo que se está haciendo en la avenida del mar con seguridad con ornato y con varias cosas y sobre todo la iniciativa de algo que planteamos acá que era algo urgente la reapertura de los baños para residentes y para turistas además sumado al tema sanitario la muy buena decisión de entregarlo a organizaciones como Edudown y Bombero creo que es algo muy positivo que estén abiertos y sobre todo que va a haber un beneficio también para organizaciones que cumplen un rol importante en nuestra comuna de La Serena sobre lo mismo de la avenida del mar algo que hemos solicitado y que yo en lo particular hace ya más de tres meses el tema del cobro de estacionamiento en la avenida del mar que se consideraba dentro del contrato dice que según la situación económica social del país mundial se evaluará los cobros y sus tarifas apelando a eso que no se cobraran en el sector de la avenida del mar también entendiendo por el turismo y aún así no hemos tenido respuesta de la empresa siempre trabajando de manera unilateralmente ellos y fita teniendo 1.343 estacionamientos disponibles de 1.820 pesos del año pasado hoy día están cobrando 1.920 y también en este contrato del año del año 2000 que donde partió esto ellos tienen que también tener temas preventivos de seguridad de vigilancia del delito en todo el sector de la avenida del mar cosa que tampoco están cumpliendo solicitaría un informe del encargado y fiscalizador delito de este contrato y de lo que pasa y se ha fiscalizado y se ha pasado las multas por esto porque han habido diversos robos que no dependen de ello pero sí en este contrato dice que ellos deben hacer las gestiones con carabineros y la vigilancia está muy claro ahí estuve alcalde en la inauguración de la ciclovía que está muy buena 1.5 de ida y 1.5 de retorno del sector de la avenida del mar las obras del faro importante que van a estar entregadas en el mes de septiembre de este año un importante hito turístico cultural para nuestra comuna pero también hacer presente que necesitamos más espacios para ciclovías conectar más ciclovías ojalá podamos trabajar también en algunos proyectos hay un avance importante pero hay otros lugares como Balmaceda y otras conexiones con la antena la florida que necesitan también ciclovías que ojalá lo pudiéramos integrar alcalde también el tema de la tenencia responsable quiero agradecer y felicitar al centro de tenencia responsable que ha tenido un trabajo siempre bueno pero que hoy día se nota con mayor énfasis el trabajo del perro chuleta con la educación de la tenencia responsable la visualización de los casos pero también manifestar el poco apoyo del estado en cuanto a las esterilizaciones hace dos años que no tenemos fondos para esterilizar y los que se han esterilizado años anteriores eran de gestiones anteriores recién el otro año vamos a esterilizar mil siendo que el subsecretario Salaberry comprometió 10 mil cuando se inauguró el centro de tenencia cosa que después lo fueron cambiando y no ha pasado nada ojalá podamos reiterar esta solicitud porque es un tema de saludabilidad pública y creo que es muy necesario por último alcalde poder solicitar información de lo que se presentó a través del municipio con la bimesa cultural y de patrimonio con los pueblos originarios por el sitio de Olivar donde se planteó al consejo monumento hacer una zona de resguardo y que hasta el momento no hemos tenido noticias y muchos también critican que en el plano regulador debería haber existido un resguardo entonces sería importante también que se clarificara ese tema y que se consultara la respuesta del consejo monumento nacional respecto a este resguardo patrimonial que muchos hablamos pero a la fecha no hay nada concreto ni siquiera un letrero que diga que hay un centro de rescate de nuestros complejos ánimas de Aguita y Molle que creo que es importante por el respecto y por último alcalde el tema de los medales urbanos lo he planteado bastante tuve una reunión con el gobernador marítimo hay mucho que hacer yo ahora que abrieron este portal de denuncias hice las denuncias por las situaciones de sobre todo de punta teatinos donde se bañan acampan hacen asaun sin fin de cosas hay algunas medidas concretas que ojalá podamos avanzar en una mesa de trabajo ahí con medio ambiente de gobernación y nosotros alcalde y el sector de la mesa de la avenida del mar para procurar para la declaratoria también de humedales urbanos y para generar una campaña de conciencia esta es una riqueza medioambiental natural y turística que no la podemos dejar ahí a la deriva y que hay mucho por hacer pero hay muchas organizaciones también que pueden colaborar en esto alcalde y por último el tema del cruce de Tokio de los temas peatonales y viales era un plazo de tres meses ya se cumplieron los tres meses cuando se va a implementar y el tema que es más que urgente que es el tema de los semáforos de la ruta 5 en el sector norte es una selva a diario hay posibilidad de accidentes ya han habido muchos y se me había dicho que la quincena de diciembre iba a estar ok y ya estamos a 2021 y aún no está es urgente alcalde solamente eso muchas gracias felicitaciones a todos los trabajadores del municipio que cumplen un tremendo rol y que son un aporte significativo y que muchas veces todas las críticas de la ciudadanía van a los funcionarios municipales y que uno ve que tienen un tremendo trabajo en el territorio ojalá que nos puedan responder estas cosas alcalde porque de los incidentes aún no he tenido ninguna respuesta oficial y sobre todo el comodato de la arbolea en quinta etapa que no esperemos hacer el reglamento para dar una solución a esta problemática a los vecinos muchas gracias alcalde y muy feliz 2021 gracias don Camilo Araya querido alcalde comenzar agradeciendo a a los equipos de servicio a la a la comunidad y de seguridad ciudadana por su trabajo en terreno en este tiempo estamos aprovechando muy bien a un un campamento que tenemos de jóvenes cristianos de jóvenes con una misión que están limpiando y desmalezando algunas plazas y ahí servicio a la comunidad está retirando también la lo que dejan las malezas pudimos hacer una intervención urbana en el en el sector de la antena así que tremendamente agradecido de de Jesús Parra de su equipo por este trabajo en conjunto con la comunidad y que lo agradece mucho los vecinos en especial en este tiempo en el cual se ven también mermados los nuestro producto de las cuarentenas y producto de la gente que es crónica han estado presentes estos voluntarios jóvenes jóvenes cristianos y agradecido también de esta de esta alianza que hemos podido hacer con ahí con con Jesús así que un agradecimiento a Jesús Parra y a su y a su equipo alcalde en en estado yo he ido alguno he salido ahí en las tardes con con mi familia con mi esposa con mi hijo y con nuestro perro y fíjese que parece que aquí nos hemos planteado un consejo no en todos lados dejan ingresar con mascotas yo creo que sería interesante poder hacer una campaña bueno estamos y que favorecería mucho el turismo de de poder dejar que lo o educar no es cierto una campaña para que puedas podamos ser una con nuestras mascotas una ciudad más amable me parece interesante como propuesta para ahora y para futuro es interesante para para la visión que tenemos de familia también hoy día que incluimos nuestras mascotas y y salen con nosotros también alcalde hay una quería pedirle al equipo de obras municipales se pudiesen hacer una fiscalización en la villa Punta Teatino se puso un en 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 la esquina es presentado un pasaje se está poniendo un una clínica dental aquí en en esta población Punta Teatino de la Pampa ellos tienen la duda si se puede no poner en una esquina un un una clínica de estas características yo lo ignoro con respecto a lo a lo reglamentario pero sería interesante que pudiesen hacer una visita a obras municipales lo que quieren saber en definitiva si está todo en orden o no se pudiese visitar nuestro nuestro equipo de obras municipales el el sector y poder ahí con con Rebeca Abrel que es la la presidenta hacer darle un poco la retroalimentación y si todo está en norma con respecto también al sector La Pampa el conjunto armónico La Pampa tiene una una consulta con respecto a a los departamentos que están en la calle y Michimalongo con Iracumbi ahí se estacionan varios autos pero son los autos que se estacionan que son de los negocios que son de Balmaceda de las clínicas de los distintos negocios que están ahí en el sector de Balmaceda y no de los residentes entonces los residentes que viven en los departamentos del sector de del conjunto armónico La Pampa se quedan sin estacionamiento y además ocupan todos los espacios entonces también quería solicitar si podía nuestro equipo de tránsito hacer una visita en este sector conversar con Isabel Guerra que es un poco la persona que está haciendo cabeza ahí con los vecinos y poder retroalimentarle con respecto a esta situación eso y sumarme también alcalde a la solicitud que hizo la colega concejala Rosana Daro por el programa Abriendo Caminos por las funcionarias que se encuentran ya en cesante nosotros sabemos alcalde de su sensibilidad y de su compromiso con los equipos municipales sabemos también que usted está requiriendo las explicaciones con respecto al caso esperemos que tengamos una buena una buena recepción pero si no fuera así alcalde apelar a su a su criterio y poder ubicar a esta funcionaria en algún programa de pronto es un poco lo que ellas nos han solicitado estoy seguro que se han acercado también a los colegas concejales para plantear su situación apelar a eso alcalde y y por último hay una situación con las campanas de reciclaje que están ubicadas en el sector de Emilio Bello en el sector La Antena la gente no entiende han convertido eso en un en una especie como de micro basural la delegación La Antena actúa eso hay que decirlo lo saca pero vuelven a poner esta se vuelve a convertir en un en un en un micro basural solicitar alcalde la reubicación porque está muy cerca de los vecinos está frente a las casas y que son principalmente adultos mayores yo como sugerencia alcalde apelar ahí no sé si se podrá ubicar más cerca de la delegación La Antena o detrás del sector que está de carabinero y como se me acabó el tiempo alcalde feliz año para usted para los colegas y para los funcionarios que sea un año mejor que el que hemos tenido un abrazo alcalde que esté bien Muchas gracias Camilo Jocelyn Cristiana Alcalde mis incidentes del día 6 de enero son los siguientes primero que todo desearles feliz año a todos y que seamos más sabios de este año y en segundo lugar quisiera plantear algunos temas mire tenemos el caso de un club con la plaza que es emblemático que tiene casi 6 décadas de existencia se ha ido heredando de padres a hijos y bueno son muchos de padres a señora de señora que acaba de fallecer esperamos que pueda seguir trabajándose el histórico la verdad que la ordenanza tiene mucho sentido como la actual ordenanza con la que en realidad ocurre entonces yo le voy a mandar por correo alcalde una propuesta para mejorar esa ordenanza porque el punto 1 dice por ejemplo que los kioscos no debieran tener música nunca sin embargo el kiosco que lleva 6 décadas ahí es el que nos ha atorgado tango y hermosas melodías por mucho tiempo entonces el tema de cómo se maneja la herencia de estos kioscos pienso que tiene que ser analizada constantemente de hecho ahí hay 6, 7 hijos que creo que hayan salido adelante gracias a ese esfuerzo y que creo que cada uno en particular tiene un caso que analizar hay gente que lo arrienda y está mal hay otra gente que realmente sale adelante y está bien así que le voy a hacer una propuesta alcalde a partir de lo que conversé con esa familia para que se actualice la ordenanza de kioscos respecto del incendio alcalde yo ayer llamé a algunos locatarios que estaban en el problema y les sugerí que hablaran con el municipio y les dije que lo iba a plantear hoy día en consejo también se lo dije a Paola Santander que la oficina de Serena Activa haga con ellos un convenio productorio en el caso de la prueba para que tengan permisos de venta de sus productos tal como lo hace la gente de la plaza y eso la plaza alcalde es lo que yo siempre le he dicho es la demostración de lo que yo siempre le he dicho cuando usted se toma el espacio público los ambulantes no ayudan al menos ahí al menos en ese lugar entonces a esas personas que estuvieron en el incendio yo quiero darles un permiso provisorio en la calle y ocuparle el lugar a los ambulantes ilegales algunos de ellos pueden hacerlo otros no pueden hacerlo para ellos se buscará una solución alternativa pero creo alcalde que es importante que usted mandate a Paola o a Cristian Osorio para buscar una alternativa durante el verano para que ellos se puedan levantar porque hoy día los ambulantes a la escuela están vendiendo por lo tanto ellos podrían perfectamente ocupar el espacio al igual como lo hace la gente en las plazas de la plaza por ejemplo principal alcalde lo otro le agradezco profundamente que haya tomado en consideración mi sugerencia de que los baños lo administran organizaciones sociales sé que costó muchos años que se hiciera se tomara esta iniciativa me encanta que sean los bomberos o sea que sea Edudown y la otra organización pero me hubiera gustado que hubiera sido una postulación transparente no elegida a dedo en donde todas las organizaciones pudieran haber postulado baño por baño a administrarlo que creo que es lo más sabio y también sería plazo de aprovechamiento de ese bien público no estoy muy de acuerdo con la decisión de haberlo hecho así independiente que yo adoro Edudown creo que debe haber sido un proceso de postulación pero al menos me alegra que vaya en un horario donde realmente se va a usar y ese dinero quede para gente que realmente lo requiere es ahí donde yo le insisto que los eventos culturales que lo he manifestado durante estos cuatro años debieran seguir el mismo mecanismo usted puede volver a tener cultura si hace una entrada que quede para una organización el festival de folclor el festival de la serena si usted le pone una entrada cuyo monto quede para la organización que preste un servicio a ese evento cultural control de entrada peletería acero estadística créanme que la gente va a valorar la cultura es el momento ya que no podemos gastar recursos extras quiero pedir además una actualización que nos envíe en un mail respecto de lo que está pasando con el Moai he estado conversando con la gente que está involucrada en el documental que se estuvo haciendo mientras nos hicieron el Moai ayer estuve conversando con la Seremi de Bienes Nacionales Yanina González y me dice que al final el tema obviamente está en cultura no está ni en bienes nacionales ni está en nosotros sino que está en monumentos nacionales el hecho que se nos permita sacar el Moai quiero decir algunos antecedentes si fue la fuerza aérea la que trajo el Moai creo alcalde que debemos oficiar a la fuerza aérea para que devuelva ese Moai que fue sacado sin el permiso de la comunidad de Rapa Nui a nuestras tierras ellos ya nos entregaron el Moai por lo tanto nosotros debemos con la firma suya con la firma del intendente con la firma de los ministros que lo apoyan en esta situación como el ministro bienes nacionales pedir a la fuerza aérea que se haga cargo de los costos de llevarlo porque nadie tiene plata para llevarlo si ellos lo trajeron la fuerza aérea tiene que devolverlo ahora ¿cuál es el problema? que no se puede sacar del museo entiendo bueno le doy un antecedente investigando hace años atrás cuando el Moai creo que hizo un recorrido por el mundo uno de los funcionarios del museo arqueológico sabe cómo sacar el Moai sin necesidad de romper el techo debido a un mecanismo de encaje que tiene el Moai actualmente ese funcionario ya no trabaja ahí pero puedo averiguarle el nombre y su dato para que nos enseñe cuál es la técnica de sacarlo sin romper el museo pero creo alcalde que es momento para que usted pueda cumplir la promesa que le hicimos todo el consejo a Rapa Nui que oficie a la fuerza aérea y se haga cargo de estos gastos y de paso oficia a monumentos nacionales para decirle que hay una una voluntad nuestra de devolverle los espíritus sus ancestros su cultura a Rapa Nui y que ellos ya cumplieron con un monumento con nosotros entonces creo que se puede acelerar esto si le decimos a quién hay que gastar la plata para cumplir con este compromiso y que no quede como que no pasó nada es mi sugerencia alcalde y tercero quería solicitar o sea no tercero como sexto ya quería solicitarle que en la calle Rodillo de Cali de San Pedro justo al borde del mar y justo al borde del del cauce del río Elqui en unos terrenos eriazos que no sé si son privados o no parece así pero son eriazos son abiertos se hacen fiestas clandestinas en la noche hay unas piscinas antiguas ahí que están abandonadas que estuve mirando el otro día y la verdad que está hecho un basural un desastre hay de todo lo que usted se puede imaginar desde condones usados hasta botellas hasta todo o sea entonces si se puede limpiar porque eso es el borde de nuestro humedal y nuestro humedal necesita obviamente un área limpia en general para que se pueda desarrollar nuestra flora y fauna y lo último alcalde quería proponerle que en estas campanas de basura que tiene usted o sea no de basura de botellas que es lo que mencionaba recién Camilo lo haga como en Suiza primero todos los lugares de reciclaje están cercados segundo hay un horario para ir a dejar las cosas no se puede ir a cualquier momento porque el ruido de meter las botellas es un desastre para los vecinos y quien no lo hace bien recibe una multa porque está vigilado ¿ok? y vigilado no solo por una cámara hay un encargado del punto de reciclaje por lo tanto yo creo que en todos nuestros puntos de reciclaje debiera haber las tres mismas condiciones un cerco un encargado que sepa reciclar para que le enseñe a la gente y a la educación porque la gente no sabe ni siquiera que tiene que entregar las cosas limpias y un horario un horario de reciclaje y por último quiero pedirle al alcalde permiso para retirarme porque tengo que hacer un trámite relacionado con la matricula de mis hijos pero me gustaría que todas estas cosas pudieran ser respondidas a la brevedad porque evidentemente hay muchos incidentes que hemos planteado acá que no han sido resueltos gracias don Ramón González los incidentes de hoy día señor alcalde en primer lugar me ha llamado la atención que al pasar por el puente Zorrilla en el margen del río hay construcciones en proceso tiempo atrás había habido también una inmobiliaria que pensaba construir ahí y la información que se nos dio es que en consejo es que no había digamos la autorización por parte de obras municipales para aquello dado que esa zona es zona inundable de acuerdo al estudio de la dirección de obras hidráulicas que nosotros tuvimos oportunidad de conocer hace años atrás sin embargo ahora se está edificando así que me llama la atención creo que necesitamos una respuesta qué está pasando con eso en segundo término día a día ocurre peligrosos cuasi choques automovilísticos en la bifurcación que está en Gaspar Marín con la avenida La Paz y también en Vicente Zorrilla hay un se encuentran estas calles en esa parte yo mismo personalmente sufrí ahí un problema y no sé si hay algún estudio en torno a semaforizar ese sector porque la verdad que es urgente también también lo ha hecho presente mi colega Félix Velasco el tema de la humedad de punta de teatino realmente no va para más todos hemos recibido testimonios gráficos y de video de lo que está pasando ahí y la verdad que es vergonzoso la falta de fiscalización en torno a eso que es un patrimonio de la ciudad el humedad de punta de teatino finalmente quiero insistir ah perdón me faltaba una cosa que tiene que ver también con la parte del mar y he recibido dos reclamos por parte de habitantes de la avenida del mar y que están muy molestos por la feria que se está que se instaló a los costados del letrero la serena la verdad es que en mi opinión creo que fue una mala idea en el sentido que en ese sector se produce un atochamiento porque se ocupa totalmente la vereda y por lo tanto la gente tiene que empezar a circular por la ciclovía con todos los peligros que conlleva aquello por una parte y por otro lado que se ve una aglomeración que no es bonito de ver justo alrededor de nuestro letrero la serena que es icónico porque mucha gente busca ese lugar para fotografiarse y en fin lamentablemente ahora eso se ve oscurecido por la cantidad de gente alrededor de aquello finalmente quiero insistir en el cuello de botella que hay en la bajada del hospital por Palmaceda hacia avenida de Aguirre por el estacionamiento ilegal que ocurre a diario bajando en el costado derecho de esa calle es totalmente ilegal porque ahí está prohibido estacionar y no está concesionada esa cuadra desde Pení a la avenida de Aguirre así que creo yo que hay que oficiar o hay que hacer énfasis también con nuestros controladores con nuestros vigilantes y carabineros fundamentalmente porque tienen que hacer valer en que en esa parte está prohibido el estacionar gracias alcalde esos son mis sinceros muchas gracias Ramón don Robinson Hernández gracias alcalde en primer lugar llamarme al pesa y al saludo a la familia de que era consejero regional por cerca de 13 años 2001 2014 me refiero al militante del partido socialista de Chile Pablo Muñoz Pinto y junto con hacer un reconocimiento a su labor desde la esfera del consejo regional me gustaría que se tenga bien en una próxima nueva villa población que alguna calle lleve el nombre de quien fuera consejero regional en nuestra provincia de Elqui y la región así que esa es una una petición que hago a título personal y espero que se acoja por la comisión de calle se analice su mérito y se pueda considerar a futuro el nombre de una calle en un próximo loteo habitacional en nuestra comuna de La Serena alcalde hoy día con una sonrisa paradójica el intendente regional hacía gala y felicitaba o se congraciaba por los 5.000 nuevos visitantes que están llegando o han llegado a nuestra zona y la verdad es que desde el ámbito local uno solamente puede insistir en algo en que el municipio tiene tiene y le recae el que la norma sanitaria en lo que está en su ámbito se cumpla y cuando no se tienen los recursos bueno es mejor también que el gobierno entienda que dentro de su lógica está el promover el turismo nacional con resguardo pero es un hecho que nuestro comportamiento requiere de tener ciertos resguardos y que el personal municipal esté permanentemente recordando no solamente a través del buen trabajo que se hace a través de las redes sociales sino que también en forma presencial porque realmente hoy día el llamado es al autocuidado porque no hay recursos humanos ni materiales para que el municipio esté atento en cada punto de estación turística donde va a llegar la mayor cantidad de gente sumada a la gente que también ya está en época de vacaciones por lo tanto el reforzar las campañas del uso de mascarilla distancia física y el lavado frecuente de manos tiene que ser una contante pero también la presencia en terreno del personal municipal para garantizar de que los contagios posibles no sean una realidad luego alcalde como parte de una crónica anunciada asistimos a un nuevo incendio en la zona típica de la serena por ahí recuerdo lo médico por ahí recuerdo la tribunal del trabajo que iba a almacena por allá recuerdo los 90 la galería en carola por nombrar tres sumado a este sin considerar el desprendimiento de fachada producto de un temporal o una lluvia intensa y aquí cuando uno ve los relatos escucha las intervenciones donde todos opinan de nuevo la mirada se coloca en el municipio porque para decir que la gente la SEC no existe que no haya entidad que pueda dar garantías de fiscalización para que los sistemas eléctricos de una zona típica casas que tienen más de 100 años y locales comerciales como los llamados persas entre comillas a ojos de buen varón sin ser entendido en la materia es muy probable que un accidente un siniestro encuentre ahí un lugar de cultivo para que el fuego se propague en forma rápida el tema de los cortafuegos sistemas eléctricos por lo tanto alcalde yo le vengo a pedir con mucha responsabilidad que desde el municipio se elabora un programa previa fiscalización catastro en el estado en que se encuentran las viviendas que en algunos casos son comerciales en otros casos son habitacionales para decirle a la autoridad que corresponda este esta es la situación evitar un nuevo incendio o una tragedia significan tantos recursos y que sea el gobierno en la instancia que sea que disponga esos recursos porque el municipio no los tiene la gente no entiende y porque hay muchos que apuntan al municipio interesadamente siempre no tiene el municipio los recursos no hay personal suficiente desde el punto de vista de la fiscalización y tampoco podemos estar promoviendo todos los días un estado policiaco en el cual se requiere de un policía en cada esquina porque también uno no se pregunta bueno y los dueños los propietarios que le arriendan a estos emprendedores cuál es el nivel de responsabilidad que tiene porque hoy día el municipio concurre en dos o tres tandas a retirar los descombros y por ahí alguien ignorantemente dice pero por qué no trabajaron toda la noche pero si tú no hay un protocolo porque esos descombros la gente no se los va a comer hay que dejarlo al sector del panul y el panul determina qué tipo de material recibe en primera instancia y cuál en segunda o tercera instancia entonces por eso al rato indigno un poco cómo campea la ignorancia con los comunicadores sociales porque es increíble es increíble gente que es nativa de esta zona desconozca la exigencia que tiene una zona típica desconozca el nivel de responsabilidad que tiene el propietario porque si miramos aquí al frente la casa piñera esperando en el sueño de lo justo su restauración y la que está al lado cuando uno dice a la gente pero es un privado no tiene ningún interés en hacer nada entonces también llega la hora no sé de establecer una forma que la gente que es propietaria arrendaba a alguien esto se viene abajo por lluvias por temporales o por incendios y después queda ahí todo baldío esa persona no puede estar cruzada de brazos viviendo en un sector determinado viendo cómo el municipio tiene que concurrir a retirar el escombro acercar entregar ayuda ahora si yo escucho con atención a los colegas poco menos que el municipio se transforme en Corfo en Cercotec en Fosi en Banco Estado porque es increíble se dan cuenta todo empieza a llegar al municipio y la gente dirá los de Corfo los de Cercotec los de Fosi en Banco Estado que viene que hay gente que pone los ojos en otro en otro servicio público y no en nosotros vivir así es la mejor forma de vivir estando en un servicio público por lo tanto alcalde creo que si el personal suyo dentro de todas estas labores que tenemos escuchaba con mucha atención en la mañana al comandante de bomberos entonces buscar ahí la alianza de hacer un catastro mostrarlo viralizarlo y decirle a las autoridades bueno colóquense colóquense si en el fondo del municipio no puede hacer todo no lo puede hacer todo eso pero el afán siempre es como cargarle cargarle en forma excesiva la responsabilidad al municipio propongo eso alcalde porque si bien recién Sergio planteaba vamos a recuperar parte del Gregorio Cordobés Liceo Gregorio Cordobés es una cantidad de 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 fachadas pero aquí hay un tema más profundo que tiene con la infraestructura al interior de las casas escuchaba al comandante de bomberos y decía el 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 tramo de las las calles más antiguas las centenarias de de Almagro requieren un tratamiento distinto entonces cuando donde ya no hubo cortafuegos que se podría hacer donde una un adulto mayor vive cómo se le puede apoyar para que la casa esté con un servicio eléctrico que no le permita perdón no provoca un incendio por lo tanto aquí el llamado también es a los propietarios a los propietarios para que asuman su rol y si en esto a veces los municipios colocan demanda una vez se pregunta cabe la posibilidad que el municipio también establezca una demanda para que se establezca las responsabilidades porque no es justo en mi opinión muy particular que el municipio siempre tenga que concurrir a ayudar y después poco lo reconoce y el dueño sigue ahí siendo propietario con el rol de un sitio valdío gracias alcalde gracias muy amable don Alejandro Pino Uribe gracias alcalde solamente dos puntos quiero rendir un homenaje a don Pablo Muñoz Pinto a quien lo conocí directamente tuvimos oportunidad de interactuar cuando él fue consejero regional en tres periodos y sentir mucho su fallecimiento yo creo que él es un hombre que sin hacer cuestión de su militancia política yo normalmente no estoy eligiendo amigos o enemigos de acuerdo a como piensan políticamente sería una barbaridad yo trato de llevarme bien con todo el mundo para mí no tenía ninguna importancia desde el punto de vista de negar o dar amistad a su militancia política sino que su capacidad como ciudadano y él fue un gran defensor también de la construcción del paso agua negra lamentablemente ese proyecto está tambaleando no no ha tenido un buen manejo de parte de la autoridad pertinente pero uno tiene que reconocer que Pablo Muñoz fue un hombre que aportó a todo el desarrollo de la infraestructura regional en los tres periodos que estuvo en el consejo regional yo estoy de acuerdo también con la propuesta de mi colega en el sentido en el sentido de buscar una calle buscar un lugar de la ciudad de la serena que le pueda recordar que le pueda rendir homenaje a lo que ha hecho como persona y en ese aspecto a esta hora se están efectuando sus funerales en ese aspecto quiero dejar constancia en acta como representante de un sector ciudadano en este consejo del reconocimiento a alguien que entregó un gran esfuerzo creatividad y apoyo a gestiones especialmente de infraestructura en nuestra región y por último quiero felicitarlo a usted alcalde yo soy periodista por lo tanto tengo la capacidad de hacer análisis muy claro de de cómo se dicen y qué se dice por la entrevista a la televisión el día de ayer creo que fue un golpe de optimismo cuando muchas autoridades de todos los colores políticos son tan pesimistas con esto de la pandemia para entregar una visión clara de lo que será la ciudad de la serena en el tiempo que viene ahora en este tiempo de verano aquí hay mucha gente que tiene esperanza de reconstruir su economía personal empresarial con este verano y hay que tener la realidad de ver cómo manejamos las dos cosas de qué manera tratamos de sobrevivir de qué manera tratamos de levantarnos y de recuperar el paso y en ese aspecto su entrevista alcalde ayer fue medida fue de optimismo de serenidad no de promesas falsas pero haciendo algo que es vital que es defender el destino que tiene nuestra comuna eso es todo alcalde muchas gracias y gracias a los colegas concejales muchas gracias Alejandro yo antes de terminar quiero pedir con nuestro amigo amigo muy amigo de Pablo Muñoz un minuto de silencio con Pablo Muñoz ¿me parece? de Guadal Gracias. Gracias. Bien, gracias por los aportes. Será por terminada la sesión. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una muy buena semana y a cuidarse. Gracias, alcalde. Igualmente, por ser. Hasta luego. Adiós a los colegas, a todos.